Enrique San Francisco, bienvenido a El sentido de la birra y gracias por recomendarnos e invitarnos a este que es como tu segunda casa, el Fox, aunque bueno ha cambiado de nombre Bueno ahora se llama Abascal, porque está en la calle José Abascal, bueno porque hablamos un poco del lugar, porque el lugar es un sitio que es muy agradable, muy bonito y el dueño y luego Marcos, que es amigo mío de toda la vida, lleva las relaciones y todas las cosas de aquí y yo me paso aquí, bueno no el día, pero vamos vengo casi todos los días porque vivo cerca y me vengo aquí a tomar una cervecita con mis amigos. Entonces eres una persona de ambiente distendido, ¿te gusta estar rodeado de gente? Sí, a mí sí. ¿La soledad qué tal? Mal, es estar solo bien, pero vamos, yo prefiero estar acompañado. Y cuando, ahora que se ha impuesto un poco una soledad en todo durante unos meses, ¿esto cómo lo has llevado? Esto con mucha dignidad pero muy cabreado, o sea, es una mierda, es una mierda porque es bastante deprimente el tener que estar así, laslamientos, no poder compartir muchas cosas con la gente. Luego la dificultad en los bares, que yo soy de barra, a mí me encanta la barra y el bar y eso creo que es una rata. Tú estás la charla de bar y la filosofía de bar y el barra del mundo con tres cañas. A mí eso me gusta, la verdad es que siempre me gusta. Además empezaste también bastante rápido a moverte por, bueno, por la calle, por los bares y por todo esto, ¿no? O sea, entraste bastante... Yo, hombre, por mi trabajo, pues éramos un poco más golfos ya desde pequeños, pero ya los bares me empezaron a gustar, la verdad es que en su momento, ¿no? Con 18 años o así. Yo no bebía ni cerveza antes. Antes de cuando hablamos. Exacto. Y luego de pronto, pues claro, me he recuperado todo el tiempo perdido, ¿me entiendes? Empecé a beber cerveza con 19 o 20 años o algo así. No me gustaba. O sea, a nadie le gusta al principio, ¿no? La cerveza. Yo creo que hay mucha gente que no le gusta al principio. Es como, hostia, pero luego le vas pillando. Pero yo tampoco he bebido nunca cubatas y sigo sin beberlo, ni nada nuevo, ni vino. O sea, me gusta la cerveza. Ni destilados, ni whisky, ni cosas así. Me decía que eso, bueno, un chupito de ron, así uno solo, pero nada más. Y lo de que engorda entonces es mentira. Bueno, si te la bebes en la botella, sí, porque produces un efecto, eso es una ley de física, ¿no?, que te hace un vacío y llena el estómago. Es mucho más sano beberla en vaso. ¿En serio? ¿En serio? O sea, si la bebes en botella... Cualquier bebida de gas, sea cerveza o agua mineral con gas, lo que sea, si la bebes a morro, por la entrada que tiene de aire, te va haciendo una especie de espacio dentro de... y te hace más barriga. Hostia, nunca había oído esto y ahora ya está, pues ahora vaso para siempre. Copa de balón ya, para que respire esto. Bueno, mejor esta de balón se va a la presión, déjate de leches, pero vamos, si no hay otra de balón, no que haga falta. Oye, ¿qué me han dicho de la... que le habías dicho algo a Marcos de la calefacción de aquí, que es vasodilatante y que te mola porque tiene un efecto concreto en el cuerpo? Sí, no, no, está muy bien porque yo la tengo y... bueno, me la conseguí por Marcos y es que es cojonuda. Pero me dijo algo de que te empalmas. Bueno, si te empalmaras, habría puesto ahora mismo unos 4 o 5 paneles en casa. No lo creo, pero sería maravilloso. Yo lo digo, me lo ha dicho él, me ha dicho, y se lo hizo. Eso es una buena publicidad, es una buena publicidad. Ponte la que te empalmas. Claro, no, no, te empalmas de lo a gusto que estás, sí, sí, claro, está muy bien. Oye, tú, quiero hablar de... repasar un poco tu carrera en el tiempo que tengamos, aunque es muy extensa, pero cosas puntuales que me llaman mucho la atención, como que empezaste súper temprano a estar en pelis y a estar en... bueno, en teatro y adaptaciones. Yo la primera la hice con 6 años. ¿Con 6 años? Sí, sí, yo tenía 6 años. ¿Y cómo? ¿Cómo acabas ahí? Pues fue por un anuncio que hice de algo que ya no me acuerdo, y a raíz de eso me llamaron para hacer una peli y luego ya hice otra y otra y otra y así. ¿Y te piraste de casa a los 13? Sí, me fui, pero volví otra vez. Vale. Estuve interno, o sea, mi vida es un poema, pero bueno. Bueno, pues estamos para hablar de... De divertidísima, o sea, es bastante divertida. Pero ¿a los 13 por qué decides? Me piró a casa a Madrid, de hecho, ¿no? A buscarte... Sí, me vine a Madrid porque no quería estudiar más, no quería hacer una carrera ni nada, y entonces como quería ser... yo había querido siempre ser actor, músico o cirujano. Y decidí ser actor. Vale, ¿por qué lees las tres cosas? O sea, hubiera sido maravilloso ser las tres cosas, pero pues no lo sé, porque es una afición que he tenido siempre, y el hecho de haber sido médico me hubiera gustado mucho. ¿No te gusta el tema? ¿Eres muy científico, cienciófilo y todo? Sí, a mí me gusta todo eso, sí. Ajá. ¿Y entonces decidiste actor? ¿Te fuiste a Madrid a ver si encontrías más? En Colombia a buscar trabajo tenía, pues sí, me parece que llegué a Madrid con... No, no, con trece, ¿no? Con diecisiete o algo así, diecisiete. ¿Y dónde vivías cuando llegas así? Bueno, cuando llegué a Madrid tenía una pensión, me metí. Vale. De momento. Y luego ya, bueno, me acuerdo, fui al teatro, precisamente Juan Diego me ayudó mucho, un actor cojonudo, se portó muy bien conmigo hasta que empecé a trabajar. Y ya cuando empecé a trabajar, pero bueno, las pasé bastante putas. ¿En qué sentido? ¿De poca pasta? Nada, o sea, me acabo la pasta, pues luego, joder, muy mal, muy mal, hasta que conseguí trabajo, pero bueno, y luego, pues nada, aquí al llegar a Madrid conocí a mi padre, que no le conocía. ¿No lo conocías hasta qué edad? Hasta que vine a Madrid. ¿Hasta los trece o así? Sí, no, dieciséis tenía más o menos, o eso. No lo recuerdo exactamente, pero vamos. ¿No habías tenido el placer de conocerlo hasta entonces? Yo, no, porque mi madre se fue de Madrid a Barcelona, se separaron, yo tendría como tres o cuatro años, y no lo había vuelto a ver. Vale. Claro, no conocías como persona a tu padre. No, no, no. Era un señor que estaba ahí en el recuerdo. Sí, sí, yo sabía que era mi padre porque yo vivía con mi padrastro, que estaba con mi madre, pero siempre supe que mi padre era otra persona. Tampoco me preocupó en exceso. Y luego, cuando le conocí, pues nada, cogí y estuve viviendo en su casa, o sea, te dijo, quédate aquí, no te preocupes. Sí, sí, y hasta ahí, bueno, ya empecé a trabajar, luego mi madre volvió otra vez de Barcelona a Madrid, viví con mi madre y luego ya tenía mi casa. Claro, pero tu padre era actor también, ¿no? Sí, sí, mi padre era actor, sí, sí. Ha estado en varias películas bastante conocidas. Bastante conocidas. ¿Y era quizás por esto que lo de ser actor te llamaba la atención? Porque tenías esta idea de que tu padre era actor también. No, que no fue por eso, fue porque me gustaba mucho el cine, era un enfermo del cine, me veía las películas siete veces, porque además vivía, me acuerdo, fíjate tú, vivía al lado de un cine que ponía en el cine de la Bonanova, donde estaba en Barcelona y eso, y era acojonante porque ahí las películas, bueno, se ponían, ¿te acuerdas? Bueno, antiguamente eran dos sesiones y luego empezaban otras dos, si no salías de ahí te podías quedar a verlas otra vez. Y yo me quedaba a ver según qué películas, era obsesivo para mí. ¿Por qué? ¿Qué era lo que te llamaba tanto? Pues no lo sé, el cine me entusiasmó desde el principio, siempre. ¿Y hacías tus cositas así en casa de, os voy a hacer un... No, 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 no hacía absolutamente nada. ¿Era como lo llevabas por dentro? Llevaba por dentro, simplemente no, no, era más de estar todo el día con juguetes, con armamento sobre todo, que es lo que más me gustaba, y nada, y trenes eléctricos y eso. Y que tampoco había muchos porque tampoco había mucho dinero, y menos por parte de mi madre, ¿me entiendes? Claro. Pero luego ya, pues todo se arregló en la vida, yo he vivido momentos buenísimos, otros malísimos, como todo el mundo dijo. Bueno, pero a lo mejor tu montaña rusa tiene más acentuadas las subidas y las bajadas que la de la otra gente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que los buenos son quizás muy, muy, muy buenos, y los malos muy, muy, muy malos. Sí, también muy malos, efectivamente. Hostia, es como si se correspondieran a veces, ¿no? Las subidas y las bajadas de que... Sí, es cojonudo. Vas a intentar compensar. Claro, yo a veces pienso, digo, joder, ahora que estoy en este momento tan cojonudo, digo, joder, como sea igual de cojonudo, cuando venga mal va a ser la leche. Así que, pero bueno... Y si fuera como vivir, fuera como hacer la declaración de Hacienda, ¿no? Y al final, cuando te mueres, te pasa la declaración, ¿te saldría a devolver o te saldría a pagar? A pagar, pero vamos, por Dios, o sea, qué decirte, tío, yo no me hables de ese tema porque me pones malo. Se termina la entrevista, o sea, a Hacienda a mí me ha hundido, pero vamos, nos ha hundido a todos. En general, porque es una cantidad, es un abuso absoluto, ¿no? Pero bueno, qué le vamos a hacer es lo que hay. Pero te hablo, más allá del dinero, si fuera, si lo que hicieras fuera una declaración de la vida que has tenido, y de lo bueno y de lo malo, ¿no? Tienes una declaración de lo bueno y de lo malo. Me saldría más bueno. Me saldría más bueno. Sí, yo, sí, sí, te he de decir que más bueno, sí. Aparte que yo tengo una tendencia absoluta a recordar lo que es malo. O sea, a no recordarlo, o sea... Dejarlo pasar. Se me olvida. O sea, pasas página rápido. Paso página, y entonces no me produce tanto dolor como a lo mejor otras personas, ¿no? Que siempre recuerdan los momentos que tuvieron terribles, como yo cuando he tenido el accidente de la moto, de parapente o de cosas jodidas, pues yo procuro, pum, cortar. Bueno, hay una fase que es muy tópica, pero creo que es muy real, que es que el dolor puede ser inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sí, efectivamente. Tú, luego también tú, tu capacidad de aguante y todo, y tu cabeza, pues pueden hacer que el sufrimiento sea mucho más llevadero. Claro, y que te le des ahí... Incluso otras personas, pues lo que hacen es que el sufrimiento lo hacen mayor todavía. Claro. Y bueno, eso pues yo creo que es peor, en fin, yo opto por lo primero, ¿no? Evidentemente. Claro. ¿Y en qué punto decides meterte en el ejército? ¿O fue la mili o fue el ejército? ¿Era por obligación o fue que dijiste, me voy a hacerme... No, no, la mili era obligatoria, pero a mí me apetecía hacer la mili, yo no tuve ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué te apetecía? A mí me encantaba el ejército cuando estuve allí, yo me quise reenganchar y fue mi madre a buscarme. O sea, ¿tu madre fue a sacarte del ejército? Sí, 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 porque me quería quedar, estaba en Canarias. ¿Y qué hizo? Pues ir a buscarme a Canarias, al cuerpo de guardia, y entonces se presenta allí y me van a buscar y me dicen, está aquí su madre, digo, ¿qué dice usted? Ah, pero no te había dicho nada, no te había avisado... No, 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 sin avisarme. ¿Pero te había insistido alguna vez ya de que te fueran...? Es que sí, por teléfono. Vale. Pero por teléfono la distancia era, y yo que no, y ella que sí, ¿me entiendes? Y se presentó allí. Vale. ¿Y qué hizo? Y fui al cuerpo de guardia, estaba el capitán, no se me ha subido, vale, y dice, está aquí su madre, y dice, coge el petate ahora mismo, que nos vamos. Y entonces yo me cabré con mi madre, me acuerdo, en el cuerpo de guardia, y me llamó la atención mi superior, y me dijo, haga usted lo que le dice su madre y no la conteste, porque la conteste mal. Claro. Le dije que yo no me iba a ningún sitio y que no tenía ya que decirme con la edad que tenía, dónde tenía que ir. ¿Qué años tenías ahí? Pues sería 20 años. Vale. O sea, tú veintidós, cuando... Y el superior Armando te dijo... Sí, sí, que la escuches y que no la contestes, digo, a la orden exacto. Y nada, me vine otra vez a Madrid y empecé a trabajar un montón. La verdad es que cuando me fue a buscar yo ya tenía muchos trabajos que me habían llamado, pero que no quería hacer. Porque quería quedarme ahí. O sea, como tienes algo que, por lo que mucha gente pelearía, ¿no? Que sería tener una credibilidad o que la gente te quiera llamar para trabajar contigo en la industria de entretenimiento. Pero a ti te molaba más estar de francotirador y... Sí, sí, sí. No, no, es que yo ya, o sea, estaba totalmente convencido de que mi vida era el ejército. Vale. Y me gustaba. Vale. Y entonces, ¿cómo fue eso? ¿Lo pasaste mal de no estar en el ejército un tiempo o se te pasó rápido la...? Me he jodido muchísimo. Vale, Coríbalos. Claro. Pero enseguida se me pasó porque empecé a hacer cine y tal y luego entendí que, no sé, por otro lado yo, una de las obligaciones que creo que tenía, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Era el cuidar de mi madre. Porque mi madre en ese momento estaba sola. Y es lo que me dijo, me dice, o sea, que dejas a tu madre aquí y realmente me fui y hice lo que me dijo mi madre. De lo cual no me arrepiento en absoluto, o sea que... Y entonces empezaste a currar ya en cine más... Sí, más habitualmente, sí. Yo siempre he trabajado más o menos con matches que me he provocado yo incluso por mi carácter o por las cosas que he hecho, pero siempre he trabajado. Y de hecho, joder, eres uno de los máximos referentes de un estilo de cine que es muy autótono, que es el cine kinky. Ah, sí, la época del cine kinky, sí, yo soy un referente. Joder, total desastre. Y sé de... soy... pertenezco a ese cine. Contra la iglesia... Sí, sí. ¿Cómo entras dentro de esta vertiente o de este...? Pues la primera que hice fue Navajeros. Sí, exacto. Navajeros con el hoy en la iglesia, nos conocimos y me llamó para hacer Navajeros y a partir de ahí pues ya hicimos cuantas películas. ¿Juntos? Pues cuatro o cinco. El Pico. El Pico, Navajeros, la mujer del ministro y no sé si alguna más. Y colegas, claro. Exacto, colegas. Y colegas, sí, sí, definitivamente. Y luego hice con Utilres Aragón Maravillas también, que hacía también de malo. Claro. Otra serie que hice extranjera que también hacía de malo. Estuve haciendo de malo un tiempo. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba hacer de malo. Lo que pasa es que me encanta variar, que me den papeles diferentes. Pero bueno, eso es una acción que un actor, cuando hace una cosa bien, además es lógico, si ellos consideran que tú lo has hecho bien, te vuelven a llamar para más o menos ese tipo de papel. Claro, requiere más trabajo por parte de la actoría representante, o decir más que no a cosas que quizás te vienen bien por no querer encasillarte. Sí, efectivamente. Pero bueno, en el cine español, por ejemplo, lo de no querer encasillarte es un poco... No sobraba en trabajo entonces tampoco como para poder elegir así. Y a mí, sin embargo, sí tuve la oportunidad muchas veces, de tanto trabajo que me llamaban, de poder hacerlo. Claro, decir que no a cosas que te parecían. Pero sin embargo luego llegué a pensar a la conclusión de que lo mejor era explotar el momento que te habían ofrecido de tener mucho trabajo por el hecho de haber tenido éxito en un papel y pasar a tenerlo en otro y que pasara lo mismo. Claro. ¿Me entiendes? Y ya está. Y de toda esta época del cine kinky, ¿no te sientes un poco superviviente? Porque mucha peña de esa época está un poco... No, no, no están un poco, no hay ninguno ya. O sea, están todos muertos, desgraciadamente, porque se lo tomaron en serio. Se metieron en el papel. Sí, a fondo. Yo también me metí en el papel. Lo que pasa es que yo fui, no sé si más listo o más... Tuve más fuerza de voluntad y conseguí salir. Pero ¿te fue también otra vez a sacar tu madre de la mili? No, no, no. En ese aspecto no, no, no. Claro. Mi madre siempre me ayudó en todo. ¿Cómo fue esto? Si no te molesta que te pregunte. El hecho de llegar a una edad donde notas que todo lo a tu alrededor se mueve de una forma que tú también te vas moviendo en una dirección que está impregnada de droga, de salir, de excesos... Bueno, no era el único. Fue una época muy loca, pero no solo por el hecho del cine kinky. No, claro, eso es un reflejo de lo que es. Es un reflejo, sino estaba en la calle, ¿no? ¿Pero vivías en la calle? ¿Llegas a vivir en la calle? Sí, a vivir en la calle me encantaba. O sea, yo era de los que salía todos los días. ¿Pero llegaste a vivir a dormir en la calle? Sí, dormí en la calle un par de noches, sí, sí, claro. No me quedo más remedio, ¿me entiendes? Bueno, claro. Dormí en un portal. Pero bueno, no pasa nada. Quiero decir, cuando tienes esa edad, lo malo es que te pille eso con 70 o con la edad que tengo ahora. Pero cuando eres muy joven tienes fuerza para aguantar eso. Si lo haces con una motivación y quieres conseguir algo, ¿no? ¿Tú tienes una personalidad tendiente a las adicciones? Sí, hombre, claro, absoluto. Bueno, todos nos hacemos adictos a cosas que producen placer. O sea, al que sea. ¿Dopamina o muerte? Exacto, soy adicto. Bueno, empecé a hacer parapente, pues al parapente. Cuando empecé con las motos, las motos. O sea, tengo que tener mucho cuidado. Si te oía además decir alguna vez. Pero vamos, lo que hago ahora es evitar, ¿no? Empezar a decir ya cosas que salen nuevas o lo que sea. Ni me meto ni hostias. O sea, no quiero cumplir. No, no, ya tengo bastante. ¿Te ha gustado el concepto de aceptar la edad? De ir creciendo y ir envejeciendo siendo una persona con un espíritu tan joven? Bueno, pues no te queda otro remedio. O sea, esto es un proceso celular irreversible. Si no lo quieres asumir es tu problema, pero yo creo que es mejor asumirlo. Lo jodido, como tú dices, es que uno tiene una mente muy joven y lo que le falta es la carrocería y ya va fallando. Entonces no puedes desarrollar todo aquello que tu mente te pide o le gustaría hacer. Claro. Que ese es uno de los problemas de la vejez, ¿no? Hombre, sí. Claro. Pero procuro estar siempre con gente joven y como veo cómo disfruta la gente joven, y me acuerdo esa capacidad física que tenía yo para hacer cosas, lo veo desde lejos y me parece maravilloso. Y aprecio mucho el estar también sentado y que tienes otras costumbres ya, es diferente, ¿no? Te haces más cómodo. Claro. Ya las cosas incómodas pues te joden y si quieres las evitas y dices, no, es que joder, estás viejo ya. Pues sí, es cierto, puede ser que eso forma parte del comportamiento que tú tienes provocado por la vejez, claro. A veces pasa que en el mundo del espectáculo parece como que hay un rechazo absoluto a que esto sucede, ¿no? Y empiezan las operaciones, los botox, las cosas. No, 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 hijo, yo no tengo ese problema, ¿no? Porque yo creo que trabajo en una profesión que es muy bonito cuando... Yo de gala no lo hice nunca porque tampoco era un bellezón, ¿me entiendes? Yo he sido un actor de papeles raros que a mí me gustan mucho, ¿me entiendes? Me parecen más interesantes, pero puedes hacer papeles de mayor que es una maravilla. O sea, el hecho de ser actor, lo bonito que tienes es que tú cada vez, si eres bueno y tú personalmente tu vida no te ha trastocado como para que traspase a tu trabajo, puedes seguir trabajando y haciendo papeles maravillosos. De hecho, lo bonito es que si lo has hecho bien o si lo haces bien, cada vez eres mejor. Me comprendes como actor y eso es maravilloso. Desde luego, tú estuviste en la Actors Studio, ¿no? Sí, pero me vine, sí. ¿Qué, cómo, cómo? Me vine porque no me gustaba y porque mi situación entonces, precisamente dado por hecho, dado por eso que habíamos hablado antes de las adicciones y de todo, no estaba en mi mejor momento. Vale. Entonces estuve allí y, bueno, una vez me acuerdo que me hicieron una prueba con una naranja, me sacaron a un escenario que era como un circo, es un circo pequeñito, ¿no? Y me dice el tío, joder, coge esta naranja y ponte de rodillas y yo hago lo que me dice y me dice, ya ahora mira la naranja hasta que te sientas como ella. Y entonces empezaron a rir y todo esto, yo me cabré, me pareció de un absurdo absoluto y salí de allí. Por cierto, había allí actores muy jóvenes que luego han sido actores de puta madre. ¿En tu clase? Sí, sí, era la misma clase, ¿me entiendes? ¿Cómo quién? Estaba, por ejemplo, joder, Edward Norton. Vale, hostia. Exacto, o sea, había actores de la hostia, ¿quién más estaba? Joder, este Brad Pitt. ¿Estaba Brad Pitt? No, digo Brad Pitt, joder, el otro, Johnny Depp. Ah, Johnny Depp, vale. Exacto. O sea, está Edward Norton y Johnny Depp y tú una naranja. Y yo me fui, sí, me podía haber quedado, pero bueno, eligieron dentro de, es una oportunidad que se dio y en cada país elegía el país cuál era el actor más capacitado para realizar ese curso y conmigo, pues, evidentemente se equivocaron. Porque, mire, pero no me alegro de haber hecho eso en absoluto. ¿De haberte venido? Creo que por mi parte fue un error. Que debías haber tragado un poco y haberte quedado ahí. Sí, sí, claro, efectivamente, pero estaba de una manera, era un carácter irascible y así no se puede ir por la vida. Entonces uno tiene que reconocerlo con el tiempo, porque hay gente que se enorgullece, ¿no? De haber cometido, a lo mejor, esa... Si no, yo le dije a este que le dían por el culo, pues yo no, 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 yo creo que me equivoqué y que estaba ofuscado y que debería haberme quedado, pero bueno, todo perfecto. Yo creo que esa es una frase muy complicada de escuchar hoy en día. ¿Cuál? Me equivoqué. Sí. Creo que es mucho más fácil, te equivocaste. Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Te voy a hacer una cerveza más, por favor, gracias. Y en breve van a tener que ser dos, sí, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en total allí viviendo en Estados Unidos? Estuve, luego yo otra vez. Estuve en Miami, en Chicago y en Nueva York. En Nueva York estuve como nada, un mes y pico. ¿Qué año era esto? Pues yo tenía, me parece, 24 o algo así. 23 o 24, no lo recuerdo exactamente. O sea, hace, sí, como hace 40 años, pues en los 80, ¿no? Sí. En principios de los 80, una cosa así. Y lo fui a ver el otro día y ponía que ni había estado. En otro ponía que era otro nombre. Yo, o sea, la información que dan aquí de cuando miras en archivos. Sí. Y luego vas a un archivo que hay de Estados Unidos y sale todo a la perfección. Y aquí ponía que no. Toda tu carrera. Y aquí, bueno, la sigues chequeando y es una sucesión de errores terrible. ¿O sea, Wikipedia el tuyo está mal, por ejemplo? Sí, hay muchas cosas que no tienen que ver, sí, sí. Y tú no las puedes corregir, no puedes pedir como… Pues no me he preocupado mucho. Ah, vale, o sea, ya está. No me he preocupado mucho, la verdad. Si no lo saben, que no lo sepan. Exacto. O me han puesto películas que no he hecho, o han puesto a… A otros han puesto en películas que las había hecho yo. Me imagino que les habrá pasado igual, quiero decirte que… Y no me he preocupado de llamar para corregirlo. Una cosa que me llama la atención es que el Nueva York que tú conociste es muy diferente al Nueva York que ahora hay, o que se venden las pelis y tal. Era un lugar bastante más chungo. Bastante más chungo, sí. Bastante jodido. Era una ciudad en plan, uy, Nueva York, uf. Sí, sí, era jodido de cojones. Pero a mí me encantó, ¿eh? Me gustó muchísimo. Ahora, me gustó más Chicago, fíjate. Que también tiene una fama de violencia y de… Pero total. Total, o sea, pero Chicago era porque yo… Chicago me entusiasmo entre otras cosas por la música. Claro. Porque eran todas unas salas con unos músicos de jazz, de funky, de todo, que a mí me encanta, joder, que… ¿Tú eres muy fan del funky? O sea, yo soy… A mí me gusta la música clásica. Vale. Pero entendiéndolo como… A ver si lo entiendes. Es la base que yo tengo por mi madre, ¿no? Sí. Pero he sido toda la vida… Toda la vida he sido rockero. Claro, claro, claro. Rockero y luego funky y jazz a tope. Y también house. Me gusta el house. El… Y el reggaetón procuro, si hay algún sitio donde se oye reggaetón, procuro no oír. Porque… ¿Te molesta mucho o qué? Más que nada tengo la cabeza saturada de lo mismo. De que sea todo el rato… Sí, todo el rato… Me parece… Entonces no… Sí, creo que el problema es cuando… Acuero evitarlo. Cuando es lo único, es el problema, ¿no? Yo creo que debe ser eso la base, además. Entre otras cosas, seguro que me gustaría si pusieran de vez en cuando, pero cuando llega esa saturación… Claro. Porque antes no había esas saturaciones. Tú, por ejemplo, en la época de los rockeros podías ir a sitios y escuchabas rock, pero luego en otros sitios la música era música pop inglés o… Y funky, a tope. A mí el funky me encanta. Bueno, y dentro del rock había un montón de variaciones. Tú tenías un grupo de rock, pero… Sí, sí, pero había… Pero tenía temas que eran… Sí, sí. Es que eran… Había un rock sinfónico como Pink Floyd… Claro, claro, claro. Genesis… Era otra cosa. Es que el rock abarcaba más entonces. Era un rock el que había, por ejemplo, que tenía una carga cultural de música clásica mucho mayor que ahora. Y eso se notaba en las composiciones, claro, evidentemente. También quizás era un rock más contestatario, más irreverente con la realidad en la que existía. Bueno, lo más irreverente que había y hora de rolling en vez de Beatles, por ejemplo. ¿Por qué? Pero eso era… Porque eran más golfos, yo creo, no lo sé. Pero me gustaban los Beatles también, grandes posidos. Bueno, joder, pues salud por ambos, por los Rollins y los Beatles. Sí, vamos a brindar por ellos porque merece la pena. Los tenemos siempre. Salud. Salud, Enrique. Entonces, una vez estando aquí y te has vuelto de toda la movida de Nueva York y tal… Sí. ¿Cómo es Madrid en esa época? ¡Ah, cojoludo! ¿Cómo es en los 80? ¡Más maravilloso! ¿La movida está igual como la pintan o es más loca toda una vez? La ciudad, joder, donde todos los movimientos culturales estaban aquí, como fue anteriormente en Barcelona. Sí. Hasta que entró el tripartito, que es el nacionalismo, y ya sabes que cuando entra el nacionalismo, amigo… Sí, en cualquier lugar. Vete corriendo, ¿me entiendes? Es en cualquier lugar del… Efectivamente. Y bueno, Madrid era, joder, una maravilla. Se lo puede decir Marcos, que él vivió… Estaba ahí. La época era mucho más joven que yo, ¿no? Pero lo vivió y era, o sea, maravilloso. O sea, una marcha de la hostia y la gente trabajaba y de puta madre, pero había una afición a divertirse espectacular. ¿Era fácil dormir en aquella época? Difícil. Se dormía lo justo. Claro. Sí. Es más, yo me acuerdo que el día que dormía mucho me decían, qué mala cara tienes, vete a acostarte. Y cuando llevaba dos días sin dormir, decía, joder, te veo mucho mejor, ¿eh? Eso es algo que creo que nos habrá pasado a más de uno, ¿no? Hombre, claro. Y vas y dices, vale, pero en el fondo piensas, eh, gilipollas, no aciertas. Pero bueno, precisamente vengo con un resacón y llevo dos días sin dormir. Claro. Ese, ese, ¿cómo decirlo? Es como si fuera tu combustible la fiesta y que si no, si descansas y te privas de eso, te está faltando el combustible. Efectivamente, lo que pasa es que para mi trabajo la fiesta no puede ser. Claro. O sea, hay que llegar en condiciones. Pero tú nunca has llegado a un rodaje hecho mierda. Sí, sí, sí. Vale. Sí. Pero he tenido el castigo que me tenían que haber dado, como tiene que ser, y me he dado cuenta de que eso es algo que no se puede hacer. Vale. Y no lo hago. ¿Desde cuándo? Pues hace mucho ya. O sea, ¿te pasó una vez o te pasó más? No, me pasó dos gordas, dos o tres. Vale. ¿Suficiente como para...? Suficiente como para dejar ya, porque ya sabes, el presidente y, joder, la lías una vez y échate a dormir porque la fama la tienes para toda la vida. Bueno, claro, pero tú tienes una forma de juridista. Sí, de juridista, de cuidado, de que sí. De mujeriego, de... Claro, pero de indisciplinado. De indisciplinado. ¿Y eso es cierto? No. Soy indisciplinado según qué cosas, pero para mi trabajo no. ¿Y cuál es tu...? Pero para mi trabajo, cuidado, a la hora de rodar, ¿eh? Vale. Soy indisciplinado a lo mejor para lo que hay antes de rodar, que también es importante. O sea, ¿no haces mucha preparación previa? No, mucha. O sea, ensayos y tal, te lo creas más en el propio rodaje, lo vas buscando. Exacto. Y hay muchos directores que les encanta, ¿verdad? Les encanta ensayar o hacer ejercicios de relajación antes y tal, y yo a mí me parece ridículo, ¿no? ¿Me entiendes cómo te digo? Pero, en fin, cada uno. Claro, pero también en su parte... Yo soy un actor de método, a ver si me comprende. Soy un actor orgánico, entonces es diferente. Ahí tenemos una lucha, los actores orgánicos y los que no lo son, y el director que le gustan los de método o le gustan los otros. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Que el orgánico es más que tú pillas papeles que puedan ser acorde a tu registro de alguna forma? Yo creo que el que es de método es más mentira. Vale. ¿Me entiendes? Precisamente por el método. Porque yo también estudié a Stanislavski, o sea, he leído muchísimo, comprendes cosas que no hacen ahora los actores, que es una butada. ¿Que no leen los actores? Yo creo que poco, poco, sí. Vale. Yo no les veo, ni tampoco, hombre, últimamente les veo pronunciar un castellano muy correcto. Tenemos un trabajo, como decía don Fernando Fernández Gómez, que fue el que me enseñó, que es el don de la palabra. Y entonces ves a actores y dices, joder, pues si es que no se le entiende cuando habla. Entonces eso no puede ser. Me comprende, si lo deberían llevar más a rajatabla, pero sin embargo ves a actores que yo veo gente joven y tal, y cuando veo actores que son, que no los conozco además, y digo, pero este tío, este tío es de puta madre, a mí me encanta. Me encanta, me encanta ver a los actores jóvenes cuando me gustan y me transmiten. ¿Comprendes? Cuando no siento que lo están leyendo. ¿Pero piensas que eso no pasa muy a menudo? Pienso que pasa poco. Porque luego la verdad es que es una profesión como todas en la vida que vas aprendiendo con el tiempo. Pero a base del sufrimiento de los demás, muchas veces. Entonces, claro. Y el hecho de cuando se ponen, porque ahora aquí ha habido como una especie de trasvase, ¿no? Hubo un inicio que además, tú fuiste parte de ese inicio en España, que es actores que empezaron a hacer comedia y stand-up, a hacer de cómicos. Sí, la stand-up fui yo el primero que la hice porque hice el piloto. Claro, del club de la comedia. Sí, y luego con eso, a partir de eso yo no sabía que iba a ser esto. Un fenómeno de monólogos. ¿Qué te esperabas ahí? Y me dicen que soy monologuista. Yo no soy monologuista, yo soy actor. Entonces un actor tiene la obligación absoluta de hacer un monólogo. Porque un monólogo no es más que un momento dentro de una función a lo mejor en que tú te diriges al público. Rompes la cuarta pared y hablas. Efectivamente, y hablas, ¿no? Y son jodidos los monólogos. Tienen una responsabilidad absoluta porque son muy pretenciosos. Carecen de humildad porque estás tú solo con una silla y tienes un teatro lleno y tienen que prestarte atención con las cosas que estás diciendo. Quiero decir que no te acompaña nada, ¿no? Y eso hay que echarle un par de huevos también, joder. Claro, que lo importante solamente es el contenido y cómo lo estás entregando. Y no hay más. No hay decoras, no hay nada. Y a mí yo soy más de trabajar, me gusta más trabajar con los actores. Pero entonces, ¿cómo fue para ti cuando te hiciste por primera vez esto? ¿Te plantean, eh, mira, el monólogo cómico es esto, es un estilo americano? Sí, ellos compraron la idea hasta la stand-up comedy. Sí. Lo compraron, tuvieron que pagar a autores, de hecho. Sí, sí, sí. Globomedia, ¿no? Y entonces yo fui el que hice el piloto. Cuando se presentó el piloto, que yo había hecho, pues aceptaron el programa, las cadenas. Y entonces ya fue, eso fue un boom. Claro. Impresionante. Luego ya, yo no sé, y los monólogos que llevo. Yo habré hecho en televisión monólogos, pues, 40 o, no sé, ya no me acuerdo. O sea, me entiendes, pero vamos. Ahí hiciste muy buena dupla con Juan Herrera, ¿no?, por ejemplo. Con Juan Herrera, no. ¿No? ¿Qué te escribía a ti? Escribían, mira, eran, vamos a ver, la serie americana, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de la serie Cheers? Sí, claro. Bueno, tiene 40 guionistas. Vale. 40, o sea, esas series que vemos en televisión americana, de comedia, tienen como mínimo 30 o 40 escritores para cada capítulo. Es decir, se elige un tema. Vamos a hablar de ese, del culo de mi prima. Pues entonces todos se ponen a escribir sobre ese tema y hay uno que coordina, que se supone que si coordina él es porque estará elegido porque debe tener bastante buen criterio. Y entonces él es el que reúne lo mejor de cada uno de los que ha escrito eso. En el club de la comedia había como ocho guionistas, entre ellos Pablo Motos y Laura Llopis, que son los que hacen el programa de El hormiguero ahora. Con Pablo he trabajado muchísimo y eran unos monólogos cojonudos. No recuerdo el nombre de los otros siete, pero tenían mucho talento. Y además es que tú... Y luego los hacía yo también. Es decir, yo también escribía a mi manera porque lo cambiaba. O sea, tú pillabas lo que te daban y lo cambiabas para tu forma de hacerlo. Efectivamente, de hacer las cosas. Claro, pero tú te lo planteas. O sea, para ti un monólogo nace de... El texto se dice con cada coma y con cada punto y con cada palabra como está escrito. No exactamente. O te das punto para la improvisación. No, la improvisación en un monólogo tiene que parecer que es una improvisación. Es decir, tiene que parecer lo bonito es que estás contando algo. A ver, a mí no me gusta hacer un monólogo que es... Culo, pedo, caca, pis. No me da... A la gente le hace mucha gracia. A mí no. A mí me gusta más un monólogo que se basa en la realidad. Es decir, tú ves cualquier cosa que aparentemente hacemos las personas o hacen normalmente y si tú lo realizas profundamente es ridículo. Entonces lo que haces es exagerarlo. Y al exagerarlo es cuando cobra ese sentido del humor. Y lo haces en clave de comedia. Pero hay una realidad absoluta debajo de lo que estás contando. ¿Me entiendes? Si tú, por ejemplo, dices que el perro es el más inteligente porque ha conseguido que vayamos detrás de él recogiendo su mierda y con la mano. ¿Me comprendes? Es una manera de decir que estamos haciendo mucho también de gilipollas con los perros, ¿no? Por lo de la mierda que me parece bien el que no dejen la caca allí. ¿Me comprendes? Si no están en el campo. Porque es una putada, pero es bastante esclavizante. Claro. O llevar a follar a un perro. Yo tengo un amigo y lo digo en el monólogo que vive en Jerez y se va al Pirineo a que el perro se desargue. Y eso es verdad. Y eso no lo ha hecho nadie por mí en la puta vida. A ver si me comprendes. Eso es lo que digo en el monólogo. Y no es más que la verdad. Es cuestión de darle la vuelta y pensar un poco. O sea, ¿fue fácil para ti entrar dentro de este lenguaje del monólogo cómico y empezar a pensar también en ideas que ir metiendo? Sí, sí, sí. Bueno, no. Fácil, fácil no es. O sea, hacer un monólogo y hacerlo bien son muchas horas de trabajo de estar pensando. Ahora, si quieres hacerlo a toda hostia o lo que sea, pues es diferente ya. Ese es otro tema. A mí me cuesta mucho hacer monólogos porque me gusta que tengan como otra vuelta de tuerca. Es decir, una doble lectura por debajo. Y entonces, pues son un poco más complicados, ¿no? ¿Y sí que es algo de la comedia actual de España? ¿Tienes alguna conciencia de lo que están haciendo los cómicos actuales y todo eso? Bueno, sí, yo veo monólogos y hay monologuistas que me gustan y otros que me parecen terriblemente malos. Bueno, eso va a pasar siempre, ¿no? Pero eso es algo que tiene que ser así, ¿no? Claro, claro. Es decir, joder, y de hecho de aguantar todas esas personas que lo hacen tan mal e insisten, al final entre todos se hace una selección y siempre hay gente buena. Y la gente buena que hace monólogos me parece muy divertido. Claro, y hay gente que empieza siendo muy mala y se acaba siendo tremenda. Eso es así. Bueno, y hay actores que han empezado siendo malos y han acabado siendo buenos. Otros actores que de pequeño eran buenísimos y de mayores nefastos y al revés. ¿Comprendes? Porque tú que tienes cuando eres pequeño y eres actor. Yo, por ejemplo, tuve premios internacionales de interpretación cuando era pequeño. Entonces es mucho más fácil ser un actor de pequeño. ¿Es mucho más fácil? Si eres una persona como era yo, con ese carácter. ¿Me entiendes? Porque eres más fresco, es más de verdad todo. Claro. ¿Me entiendes, hijo? Pero luego eso, cuando lo racionalizas ya con el tiempo y lo llevas a cabo, es diferente. Entonces ya hay que hacerse bueno. ¿Y cómo se hace uno bueno? Pues con la práctica. ¿Y escuchando lo que te dicen también? O ver cómo ocurre otra gente, ¿no? Yo he aprendido de los más grandes. He tenido esa suerte. ¿Quién es para ti un referente? Fernan Gómez. Fernan Gómez ha sido... Sí, sí, claro, claro. ¿Y para que a nivel personal también has tenido como con él buena relación? Sí, tenía una relación fuerte y flojo. Es decir, tenía una relación maravillosa. Me dejaba estar con él cuando dirigía. Fernando odiaba a los actores. ¿O odiaba a los actores? Sí, no le gustaban. No era especialmente su... Era una persona bastante rara, pero ha sido el único actor culto de este país y un actor excelente. O sea, con una voz y unas cualidades y que, joder, es otro mundo. Sí, sí. Se decía entonces que había actores malos, peores y tal, luego buenos, muy buenos, y después estaba Fernando Fernan Gómez. Y es una locura que, por lo que se le recuerda cuando mencionas a Fernando Fernan Gómez, es por el incidente de a la mierda y es lo primero que sale. Vaya usted a la mierda, sí, sí. Cuando yo he oído un poco de la historia detrás de esto, tú sabes esta movida, ¿no? Hombre, por favor. Cuéntalo tú además porque me va a ser mucho más interesante que lo vuelve. Yo no lo voy a saber, pero yo he visto cosas mucho peores de Fernando, de decir cosas más, incluso más bruscas. Trabajar con él no era fácil, pero no hay ningún director bueno que fuera fácil trabajar. Fernando hacía de todo y lo que más le gustaba era realmente escribir. Y llegó un momento y luego en el teatro era lo mejor que se podía ver. O sea, tú veías una función de Fernan Gómez y era la hostia. O sea, la manera de hablar y es que es una maravilla. Ten en cuenta que es uno de los señores que ha escrito el libro de la Academia de la Lengua Española. Que ya sabrás que está escrito la mayoría por gente sudamericana de muchos sitios. La gente a lo mejor no lo sabe y se cree que son todo gente de Madrid o de no, no, no tiene nada que ver. O sea, nuestro diccionario está hecho por García Márquez, por Fernando Fernan Gómez y por muchísimas personas. Y muchos de ellos sudamericanos. Y esta figura del actor culto, ya no solo culto, intelectual, parte de la élite intelectual. Es que no hay actor intelectual, es que un actor tiene que ser culto, intelectual. Porque tú, por ejemplo, es muy fácil que hagas. Si tú quieres hacer de cateto o de impreparado, es un papel muy fácil. Pero si tú realmente en tu vida eres así y quieres hacer lo otro, es prácticamente imposible. ¿Me entiendes lo que te digo o no? O sea, tú tienes que imitar. Nuestro trabajo se basa en engañar. O sea, es como, digamos, que si tú limitas tu capacidad intelectual, es como si tú fueras pintor y tuvieras solo dos colores. Y entonces puedes pintar muchas menos cosas. Exacto. El actor es falsificador nato. O sea, te quiero decir que tiene que adaptarse a todo y meterse en el papel de lo que hace. Hay actores, hay dos tipos de actores, hay muchos tipos de actores. Unos que les gusta estar al servicio del papel y a otros que les gusta que el papel esté a su servicio. Yo soy de los primeros. ¿Me entiendes? Y luego hay otros y eso se nota. Pero que el papel esté a tu servicio, ¿qué quiere decir? Como que quieres modificarlo todo. Que siempre quieres ser tú. O salir guapo, por ejemplo, a lo mejor. O no te gusta esto cuando estás haciendo una película de época donde la gente se lavaba una vez al año. Y quieres salir con el pelo de la peluquería de última hora porque no te gusta y tal. No. No, no, no. Hay que ponerse en el sitio. Pero para eso lo más importante es el director. El director es el alma de una película. O sea, claro, un buen director es un buen rodaje y una buena película. Un buen director es una garantía. Un mal actor te puede joder un rodaje. Un buen director de una película que es un guión malo puede hacer una película aceptable o buena. Y un mal director de una película que el guión era excelente puede cargársela automáticamente. Te pongo ese ejemplo. Claro. Además también. Salud. Salud por eso. Yo te pido otra. Yo voy un poco rápido, Enrique. También porque hablo menos que es lo normal en una entrevista. No, no, no. Yo prefiero que hables tú. No, no. Yo prefiero que hables tú. Cuéntame. Yo no te voy a entrevistar porque no es el... Claro, por eso te digo. No era el contrato. Digo que no te lo tomes personal. No, no, no. Que yo bebo más porque es porque simplemente... A mí me encanta ver a alguien que también es un poco como yo en ese aspecto. Yo en ese aspecto... Es de confortante. Sí, sí. Joder, yo tengo... Y además el... Creo que algo que te he oído hablar varias veces, ¿no? Y es algo que también a mí me pasa que es con el tema de... No sé si te pasará ahora o era de antes. Del tema de los porros. De fumar y de tenerlo como algo habitual en la vida. Bueno, creo que es una cosa que... O sea, estas cosas, personalidades adictivas de que te pillas algo y es en plan y es esto y es esto... Sí, sí, sí. Con todas las consecuencias. Y bueno, sí, sé que no debería, pero... Pero vamos, sí. Hay muchas cosas que no deberíamos hacer y hacemos. Sí, sí. ¿Te he visto que estás fumando con la boquilla recortada o sin la boquilla? Sí, la quito porque así termino el cigarro antes y tiene más sabor. A mí me gusta que sepa. Pero yo creo que esto, no sé, yo creo que viene que es algo característico de la peña que hemos fumado porros y hachís y cosas así. Bueno, sí, o sin filtro. Porque si yo empecé fumando no tabaco, yo no empecé fumando porros, ¿no? Claro. Yo tuve una época de porros, pues como todo, que me fumé en Marruecos. Claro. Pero ahora mismo me fumo un porro y me quedo a gilipollado, ¿no me entiendes? No me quedo. O sea, me puedo fumar uno por la noche en mi casa y tal, pero vamos, antes es que me lo fumaba para desayunar, exagerando, pero bueno, te quiero decir, no pasaba nada. Claro. Porque aparte era hiperactivo, yo creo que incluso me compensaba mi estado de ánimo, si no me pasaba de vuelta, ¿sabes? Sí, es como ir con botas de plomo siendo el hombre más rápido del mundo. Andas normal. Andas normal, exacto. Y ya pareces como más normal, menos, molestas menos. Claro, desde luego. De directores, ¿tienes algún director que hayas notado que te ha cambiado al haber trabajado con esta persona, aparte de Fernando Fernández Gómez? ¿Tienes algún director de estos que dices, un buen director que notas que hace que todo funcione junto y que genere... No, hay grandes directores, hay grandes directores de actores. Y yo he trabajado con directores muy buenos, pero lo que sí me ha cambiado la vida y las maneras de hacer las cosas son las grandes películas hechas por grandes directores, de los cuales yo, desgraciadamente, pues no he tenido la suerte de trabajar con ellos. ¿Vale? ¿Me entiendes? Como Kubrick, Orson Welles, Evie Wilder, te puedo decir, Einstein, yo creo que sé. Sí, pero Kubrick dicen que no era muy fácil trabajar. No, no, era prácticamente imposible. O sea, con todos los buenos directores yo creo que es muy jodido trabajar, ¿eh? Son bastante jodidos para trabajar. Y al actor es cómodo, el actor se hace cómodo. Y cuando te hacen repetir cien veces una cosa, te cabreas, no te gusta, ya te bloqueas y ya está, hasta que el director quiere lo mismo. Kubrick, por ejemplo, llegó a hacer, o sea, cien tomas en la película del resplandeor cuando el negrito está tumbado y siente que viene el mal al hotel y se despierta, se chupó cien y nunca quedó bien, es cierto, no está bien en ese momento. Está maravilloso la secuencia de la cocina. Claro. Cuando habla con el niño y según tiene otra conversación doble, ¿no? Está diciendo que hay carne, que hay no sé qué y luego le está diciendo al niño, ¿te gustaría un helado doc? Porque tiene un vínculo con el niño que es que se llama The Shining, el resplandeor. El resplandeor, claro, sí, sí, sí. Precisamente, que es un don que tienen de ver el mal. Sí, sí, sí. Y que comparte el camarero con el niño, es una película maravillosa. Sí, también. Pero Kubrick ha hecho películas maravillosas, Lolita es algo espectacular, joder. No sé, hay tantas películas y tantos directores buenos. Werner Herzog. Bueno, Herzog a mí me flipa. ¿Te gusta Herzog? Bueno, Aguirre... La cólera de Dios. Bueno, aparte es que este actor, Klaus Kinski... Klaus Kinski era... Bueno, yo le conozco, estuve con él, me llevaba en su coche y todo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Dónde lo conociste? En Esplugas de Llobregat. ¿Haciendo qué? Sí, en los estudios Balcazar. Vale. Y es un tío cojonudo, pero es inaguantable en los rodajes. Sin embargo, con los niños era cojonudo. Yo era un niño y a mí me llevaba, tenía un rol, me llevaba en su coche y todo. Y conmigo, pero luego le veía yo, porque me pasaba a los otros platos. Estaban rodando, joder. La muerte tenía un precio, ¿te acuerdas? Todas esas películas de Clint Eastwood. Conocía a Clint Eastwood. Le veía todos los días, porque yo estaba grabando al lado en los estudios Roma y eso, y ellos grababan ahí. A Charlton Heston también le conocí muchísimo. Porque trabajaba haciendo, ¿cómo se llamaba? Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? Claro, sí, exacto. Aquí, que trabajaba Juan Luis Galeardo, hacía uno de los papeles, o sea, que la rodaron en España. Entonces se rodaba muchísimo en España. Joder, no, sí, pero a mí me flipa, con Herzog lo que me mola de él es que él... Te gusta Herzog, ¿no? Joder, me gusta cuando un director se toma el tiempo para contarte ese plano o esa... O sea, es que no es en plan, bueno, esto... A mí me encantaba. O sea, fíjate un rato para que ver sufría a esta persona. La primera que hizo, si fue una de ellas, que es la historia de Gaspar Hauser, es maravillosa. Esta que no la ha visto. Joder, te va a volver loco, esa es maravillosa. Joder, pero entonces... Es la mejor, coño. ¿Te gusta más el cine de afuera que el de aquí? Sí. Vale. Sí, me gusta el cine español mucho, el de antes, y soy uno de los grandes directores para mí de la historia y de mis directores preferidos, es don Luis Buñuel. Hombre. O sea, que fíjate si me gusta el cine español. Hombre, ahí tenemos un referente de tremendo... De hecho, fíjate tú, comparto con Kubrick algo, es horrible que diga esto, ¿no? Como si le conociera, pero que a Kubrick el director que más le gustaba era Buñuel. Y de los olvidados que hizo Buñuel en México. Sí. ¿Te acuerdas de toda esa serie de películas que hizo en México cuando se fue de España y eso? Sí, del Ángel Exterminador también. Por ejemplo, pues de los olvidados, esto de donde se le ocurrió a Kubrick la idea de la naranja mecánica, que es un tratado sobre la delincuencia, ¿me entiendes? Realmente, o sea, es lo que es la película, ¿no? Y lo que era, era un tratado también en la película de Buñuel, de los olvidados. Hay que ver mucho cine. Y yo me he visto, la hostia de cine, mucho menos de lo que quisiera, pero bueno, he visto bastante. Entonces, ¿tienes la filosofía, la idea de que ya no se hacen películas como las de antes? ¿Opinas esto de que ya ha decrecido la calidad, aunque haya aumentado la cantidad? Yo lo que tengo es una tendencia a no gustarme la frase de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Esa es una buena tendencia. Me jode, me jode, pero hay muchas cosas que sí eran mejores. Pero yo creo que se va, o sea, con el tiempo, pues eso va cambiando. Hay épocas donde las sociedades, por los individuos, por lo que sea, brillan más o menos. ¿Me comprendes? ¿Cómo que brillan? Brillan como, por ejemplo, la época de los 80 en música, la época del 48, donde salieron grandes películas, grandes músicos. Hay momentos en donde de pronto el arte brota mucho más que en otros. Y eso yo no sé por qué es, pero lo que hay que hacer es aprovecharlo cuando viene, ¿me entiendes? ¿Y ahora crees que estamos de bajada en eso, que no estamos en ese momento? Yo creo que sí, ahora estamos en un momento, pero no lo digo sin español, mucho menos, sino en general, joder. Pero joder, parecería mentira que con todo lo que tenemos ahora, ¿no? Las plataformas, la cantidad de crecimiento, tal y cual. Eso siempre ha pasado. ¿Cómo que siempre ha pasado? ¿Te puedo robar un cigarro? Puedes robarme lo que quieras. Puedes robarme lo que quieras. Por ejemplo, tómate la libertad. ¿Cómo conseguir...? Pero te quedan dos, luego te pillo un paquete. Tengo más. Entonces, ¿cómo podemos conseguir hacer peor que hacían los romanes una cosa con toda la tecnología que tenemos? Y no nos lo explicamos. Pues tiene que tener alguna explicación. ¿Pero por qué es peor? No lo sé. ¿Será un problema de matemáticas? ¿O es un problema de gusto? Quizás ahora no te gusta lo que se hace en comparación con lo antes porque cambian las tendencias o es una cuestión de técnica o de cómo están hechas las cosas. Bueno, tú si vas con un criterio ya preparado de lo que te gusta a ti o no, o sea, hay que olvidarse de eso. Porque hay muchas cosas que a mí no me gustan pero que sí me parece que son cojonudas. Y están muy bien hechas. Las personas tienen una tendencia a decir que esto es una mierda y lo que pasa es que hay que decirles no. No es una mierda. Es que no te gusta a ti. Entonces, si todo lo que a ti no te gusta te parece una mierda, yo dudo mucho de tu criterio. Que es lo que yo pienso. Claro, porque si no es como que ya, o sea, de aquí en adelante nada va a valer nunca más. Porque ya están marcados los límites. Sí, sí, claro. Tú te lo has marcado y entonces todo lo demás es una mierda. Pues no, así no se puede mirar las cosas. Claro, entonces tú... Creo que es un error absoluto. Entonces tú pones a tu parte por conocer cosas nuevas. Sí, sí, claro. ¿Vale? Hasta que llego a la conclusión miéndolo, pero primero lo veo. Vale. A ver, y no me gusta. Y entonces tengo ya un rechazo absoluto a juzgarlo por el hecho de que no me guste. Vale. Ya lucho contra eso, que es lo que hay que hacer para quitarte esa mierda de tu opinión sobre las cosas. Y entonces yo creo que lo puedes ver de una manera más amplia. ¿Me entiendes, hijo? Desde luego, ¿hay alguna cosa así nueva de los últimos 5 o 10 años que te haya molado que digas, joder, pues esto está guay? Bueno, yo, películas, por ejemplo, que haya visto, que me hayan marcado últimamente, en cuanto a la realización de algunas, muchas me parece que son una maravilla. Pero, por ejemplo, fue La vida de los otros. La vida de los otros. Sí, me pareció una película... La de la espía, me estás hablando... Sí, me pareció una película excelente. La verdad que sí. Maravillosa, no sé, comprendes. Y luego veo películas de acción y tal que me parecen acojonantes, como están hechas. Y me divierto mucho, me encantan. Pues si pareciera como si eso, ¿no? El cine de acción a veces se juzga, muchas veces como el cine de comedia, o se desmerece porque no... A mí me parecen cojonudas. Necesarias, además. ¿Necesarias por qué? Pues porque así ya no tienes que estar pensando tanto. Ahora las películas empiezan todas desde el final. Y tienen una trama enrevesada, pero de una manera gratuita, innecesaria. Entonces ya cuando es innecesario, ya me parece un truco. ¿Me comprendes cómo te digo o no? Creo que sí, pero creo que me expliques un poco, que lo detallemos un poco más. Como innecesaria en plan que te complico, pero no te estoy llevando... Te complico, pero lo que te estoy contando, vamos a ver, se supone que un millón tiene trama, no doy desenlace. No, ahora las películas tienen... Sale al principio uno que está buscando a una Bragas, y la película es hasta que las encuentra al final. Y tiene las Bragas. Entonces, lo que pasa es que plantean el hecho de cómo encuentra las Bragas de una manera complicadísima, para darle como más importancia. ¿Me entiendes cómo te digo o no? Pero sigue siendo una puta mierda igual. O sea que... Claro, me hablas como que también, como si no se le diera tampoco mucha importancia al arco de personaje, que el personaje evolucione, aprenda algo y llegue siendo otra persona diferente al final de la historia. Antes los guiones eran grandes historias. Ahora los guiones son la historia es muy corta y el desarrollo es muy largo. Antes la historia era muy larga. Incluso el desarrollo, cuando era buena, te parecía hasta corta. Te quedabas con ganas de más. Y es diferente. Y entonces, ¿a qué se debe que pase esto a la industria que a veces es más demandante y hay que ir sacando cosas como churros? No lo sé, porque no tengo ni idea, pero vamos, es más insustancial el cine, yo creo, ahora. Más insustancial. Insustancial, sí, podríamos decir. Es menos existencialista, cosa que a mí también es. Sin existencialista es un coñazo que no hay quien lo aguante. O sea, es que lo mío es muy jodido. O sea, ni tanto ni tan caro. Esa, efectivamente, me comprendes. Sí, sí, sí. O sea, Bing Benders me encanta, pero ves el estado de las cosas y es un coñazo. Bueno. Ves el amigo americano y es una maravilla. Es una maravilla, de hecho. Bueno, es mi opinión, ¿no? Es un peliculón. Es que a mí más o menos me acabas de nombrar una peli que para mí he sido de estas de... Es un peliculón. Sí, sí, sí. Y luego ves otras que, bueno, pues que no se puede hacer todo bien. Bueno, o Godard, ¿no? Sí, exacto. Si pillas Godard, hay pelis que son la hostia. Y otras que es un coñazo inhumano. Tú llegas a ver la de Film Socialism, esta que hizo. Sí, sí. Joder, que era un coñazo terrible. Yo estudié en una escuela de cine y esa película, cuando salió, era venerada en la escuela. Porque claro, la peli de Godard. Sí. Y yo cuando hablaba de eso decía, bueno, pues yo francamente no lo encuentro tan maravilloso. Me parecía un coñazo, pero no se podía decir. ¿Verdad? No se podía decir. Entonces yo cuando decide la gente que eso es bueno, de una manera que me parece que lo han decidido, pero sin analizarlo profundamente, ya por cojones tienes que decir, es una maravilla. Y tú estás pensando, a mí me parece un coñazo espectacular. Total. O sea, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Me entiendes? Pero a veces no es un poco esta movida del cuento del traje nuevo del emperador, ¿no? De que yo no voy a decir, o sea, como, ¿sabes el traje este del emperador? ¿Sabes este cuento clásico del traje del emperador? ¿Cuál? ¿La cuestión es esta? Un emperador, ¿no? Sí, sí, sí. Lo sumo muy rápido, ¿vale? ¿Para qué sigamos hablando? Sí. Un emperador llama a unos tastres de la repolla para que le hagan un traje buenísimo. Y los tastres deciden como estar horas y horas y vas trabajando en algo y le llevan, van así con las manos y le dicen, aquí es su traje y no llevan nada. Y él dice, pero estoy desnudo. Y él dice, no, no, no. Son las ropas más caras y más tal, pero solo la gente con gusto y con buen tal las puede ver. Y él dice, ah, claro, claro que las veo, claro que las veo, ¿no? Y ya está. Y entonces lo empieza a decir, va en un desfile y todo el mundo, eh, y le dicen, no, no, cuidado. Viene el emperador con ropa que solamente puede ver la gente que tiene buen gusto y que sabe de qué va a la movida y no sé qué. Y todos tienen buen gusto de pronto. Y ya está todo el mundo, ay, qué bonito. Y ahí realmente un niño dice, pero si está desnudo. Sí, perfecto. Y todo el mundo se empieza a reír, claro. Que va con una lógica aplastante, ¿no? Sin, exacto, sin tener condicionantes por alrededor. O sea, yo, para ver las cosas, también, aunque tú seas una persona que adores el intelecto, hay que quitarse las abstracciones intelectuales. ¿Cómo es esto? Pues, joder, que no puedes ir con tu carga intelectual, si la tienes, a ver las películas, a juzgarlas así, de una manera excesiva, porque entonces ya no eres tan objetivo. Es que es muy complicado. Pero, es que, entonces ahí entra como la pedantría en juego, un poco. Es decir, yo me voy a definir a mí mismo en base a mi gusto a esto, que es superior al producto, con lo cual yo estoy por encima de... Tenemos grandes películas de cine español que con el franquismo, por la censura, la censura como se evitaba, dándole una doble lectura al guión. Total, bueno, el verdugo. Algo, bueno, eso es una maravilla de película. Bueno, o viridiana, pero la historia viridiana es más complicada. Claro, viridiana, bueno, o el fantasma de la libertad de Buñuel, o sea, esa es cojonuda. Es que, no sé, hay tantas películas, Belle de Jour, lo que quiere decir... ¿Tal cual? ¿Qué quiere decir, Belle de Jour o Tristana? El personaje de Fernando Rey, que lleva toda la vida cagándose en Dios con perdón y al final termina tomando el café con los curas por soledad. Entonces, ¿a dónde vamos? Al factor humano, ¿no? Que es muy bonito. Es maravilloso, ¿no? Y eso tienes que verlo. Y si tú no lo ves eso, ¿tú qué lectura tienes de la película? Porque, claro, a veces a mí me explican películas que han visto y la lectura que ellos tienen de la película... Y yo no digo nada, pero creo que no han visto la película. O que se han quedado con una cosa... Se han quedado con una parte de la película, pero que luego, con los años tú vas, a lo mejor lees un libro que has leído cuando tenías 13 o 14 años. Como el árbol de la ciencia de Pío Garoja o yo qué sé, muchos. A mí me gustaba mucho Kafka y tal. Y tú lo vas leyendo otra vez, ¿me entiendes? Como te digo, Oscar Wilde o no sé, hay escritores, hay tantos tan maravillosos que cuando lo vuelves a leer con la edad, te das cuenta que te habías perdido montones de cosas que tiene. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque el tiempo, a las obras que realmente son realmente buenas, se van valorizando con el tiempo. Claro, porque cuando les quitas la capa de actualidad, que pueden hacerlas apetecibles, te das cuenta que no te quedas algo universal. Y durante el franquismo se hicieron muchas películas muy buenas en ese aspecto, por la doble lectura que tenía, que era muy inquietante y muy bonito. Pero luego, cuando ya no hubo censura, esos mismos directores hicieron películas y no te podías imaginar que un director fuera tan malo. Y te contaron una historia tan gilipollezca. Claro. Ya tenían todo y entonces todo lo que querían contar antes, ¿no? Que suele ser un trauma a lo mejor o... Hay cine es trauma, que llamo yo. Que eso es muy peligroso porque suelen ser los directores que dirigen, escriben y solo les falta ser actores. Entonces, él suele estar enamorado de esa pieza. Y yo lo que quiero es que está enamorado de su obsesión, cosa que no tenemos por qué compartir todos los demás. A no ser que la obsesión sea maravillosa. Claro. Y no siempre lo es. Hombre, no, a veces es lo que dices tú, ¿no? Y además, de aquí cito otra vez, y lo he hecho en otra entrevista, pero no me cansaré nunca, un guionista fantástico de aquí que se llama Mitchell Gaston Bide. No sé si conoces, ha hecho películas como La Caja 507. Ah, sí, sí, lo he visto que está muy bien. Y él decía que el cine es coito y no masturbación. Exacto. Y luego, o sea, todo por la pasta me encantó. También, pues sí. También, sí. La película que era cojonuda era Arrebato de Iván Zulueta, joder. Joder, ¿sabes qué? Es un peliculón, joder. Hablamos hace nada con, ¿con quién era? Te voy a decir, con una directora, María Ripoy, y salió Arrebato de Iván Zulueta. Es como una película que para toda la gente que ha hecho cine en España ha quedado más. Es cojuda, esa película lo que quiere, esta es maravillosa. Pero es la única película que ha hecho. Sí, Iván Zulueta. Yo le conocí y solo hizo esa película. ¿Sabes por qué? No, exactamente. Era una persona muy rara. Vale. Bueno, sí, de la película se ve un poco. Yo le conocí y yo soy muy amigo de Wilmore, el protagonista. Vale. Yo conozco a Cecilia Roth, a Wilmore, ¿me entiendes? Y la verdad es que cuando vi la película a mí me entusiasmó y me siguió gustando una barbaridad. ¿Te la pones la revés de vez en cuando? La he visto la última vez hace, o sea, bastantes años. Bueno. Pero es una película que a lo largo de mi vida lo he visto, pues, tres veces y eso. ¿Y a nivel de música que hablábamos antes? ¿A ti el tema vas a conciertos o ibas? Sí, voy a conciertos. Yo no escucho ópera en mi casa, quitando algunos temas de Pavarotti o de... Pero cuando ves la ópera en directo es impresionante cuando es buena. Es algo que se te ponen los pelos de punta, macho. Sí, bueno, es juntar también dos cosas que te gustan mucho, ¿no? Que es la actuación, el teatro y la música. Exacto. ¿Y entonces que converjan eso? Sí, sobre todo la puesta en escena, todo, la música esa, los compositores, Verdi, joder, yo no sé, te puedo hablar de tantos hijos que... ¿Me entiendes? Y entonces, en extrapolación a esto, el cine musical, ¿cómo lo ves? El cine musical es bastante ridículo. Siempre me lo ha parecido a mí, ¿no? ¿No es ridículo? No es tan difícil, no es tan distante de la ópera, es un poco... va por ahí. Sí, pero parece como más ridículo, ¿no? O sea, tú ves West Side Story, que es un peliculón, y además el señor que hizo la música, Leonard Bernstein, es una maravilla. Te quiero decir, ahí había un, bueno, lo mejor, ¿no? Pero cuando tienes que dirigirte a la chica a decirle, Mara, ya te quiero, y pues eso es, no es lo mismo, ¿eh? Es un poco raro. Es un poco raro, ¿me entiendes? Claro, claro. Sí, bueno, de ahí te estás cargando esos tonales, es un... Pero las buenas son cojonudas. Joder. Siete novias para siete hermanos es un peliculón, o Oliver Twist, o yo qué sé, ahí hay tantas. Bueno, ahí en ochenteras tienes The Rocky Horror Picture Show, ¿sabes esta? Sí, esa era cachondísima. Que es The Rock, además, Tim Curry. Es de rock total, sí, sí. Tremenda. Esa me encanta, y el fantasma de la ópera era cojonuda. También la versión moderna que hicieron, y vamos a decir, sí, sí. En España no han habido muchos. Bueno, aquí se hizo The Rocky Horror Show. Yo la vi en teatro y estaba de puta madre, además. ¿En castellano hacían el musical? Sí, sí. Pedro Mari Sánchez lo hizo, sí. El que hacía el personaje del primero, del protagonista, exacto. ¿Cómo era? No lo vas a saber. No me acuerdo, pero era película cojonuda. Joder. Quiero preguntarte una anécdota que he leído de ti hace poco, que no la conocía, y me llama la atención, que es que tuviste una pelea con un mono, y que te peleaste con un mono y acabó mal. Yo no me peleé con un mono. Ah, vale. El mono me quiso, bueno, son ladrones natos. Entonces me vino a robar la comida en Nepal y le metí una hostia. Y se me olvidó. Cometí un error. Entonces, como es sagrado, pues incluso la gente que estaba ahí, yo estaba viviendo en Nepal. ¿Qué año era esto, perdona? Yo tenía, me parece, 29 o algo así. Vale. Sí, ahora como... Y estaba en el Nepal, me recorrí el Nepal en moto, me adquirí dos motos y me hice en Nepal en moto. Y era, o sea, la verdad es que era impresionante. Es un país que, joder, no hay nada más bonito cuando viajas que viajar a otra cultura. Lo que pasa es que es muy duro. ¿Por qué? Es muy duro porque, como decía el premio Nobel, Elías Canetti, el buen viajero, tiene que ser despiadado. Yo estuve, por ejemplo, en Nueva Delhi, y yo he tenido a un niño de esos en los brazos y es algo terrible. Y al momento ves pasar a un señor que pesa 120 kilos con 20 anillos de esmeraldas y tal, y no mira ni al niño que está muriéndose en el suelo. Entonces, ver eso es algo que se te ponen los pelos de punta. Como si ver limusinas pasando al lado de chozas. De la mayor miseria. Y con esa ignorancia y esa ausencia de empatía te quedas acojonado. Entonces tú, cuando viajas a esos países y ves según qué barbaridades, es cuando te das cuenta y te planteas hasta dónde llega el ser humano, ¿no? O sea, incluso a veces tienes la ventas pertenecer al ser humano. Sí, te ha pasado el de sentirte en plan... Sí, es decir, vaya mierda de... O sea, porque tú no eres así. Pero si quieres viajar y aprender, no te quedan más cojones que poder soportarlo. Claro. Y si no te tienes que ir. Y si te vas, te pierdes algo que es una realidad, te guste o no. Ya estás mirando para otro lado y ya está. Exacto. Estás rechazando eso y yo creo que hay que verlo. Joder, pero tú viste esto muy de cerca porque después de lo del mono te metieron en el talego en Nepal. No, no, estuve en Nepal en el mono, pero en un talego inhumano. Claro, claro, por eso. O sea, con malmorras y con grilletes puestos en los pies. ¿Con grilletes? Sí, sí, con grilletes que además me estaban grandes y me los podía sacar. Sí, pero claro, el que estaba conmigo, que estaba preso también, pues me dijo, no se te ocurra que la jodemos. O sea que... Y me los tenía que poner cuando he ido al ruido del tío que entraba a traernos una cena, que no tengo palabras, claro. Imagínate cuando en Nepal se come como Dios. Nepal tiene una cosa muy buena y es que es un país muy pequeño, entonces era una monarquía, se mataron todos a palos. Hace años, ahora no sé, no he vuelto ni... Y es que todos los niños estaban gorditos. Porque siendo un país pobre hay arroz para todo el mundo. O sea, no ves lo que se veía en la India, ¿no? Para mí llegar al Nepal fue un descanso. Un descanso espiritual y... ¿Fue el final de un viaje más largo? No, yo había pensado quedarme en principio en Delhi y conocer un poco la India y eso, que es muy difícil conocer Estados Unidos, Rusia o la India, países tan grandes que no tienes tiempo, o sea, en el tiempo geológico, o sea, no hay tiempo para conocer todo eso bien, bien. Y entonces tienes que aprovechar, ¿no? Claro. Y para conocer eso hay que estar tiempo. Claro. Y pero escúchame, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en Nepal en la cárcel? Un año. No, no, en la cárcel una semana, dos, dos semanas. ¿Dos semanas? Es un montón de tiempo en una cárcel de mierda. Es horrible. Hasta que llegaron los cheques de travel check y claro, a base de multas, pues pagué y pude salir. Pero ¿y qué haces ahí en ese tiempo? O sea, estás ahí, estás todo el día en una celda, te sacaba en algún lado. Hablando, hablaba con un tío que le habían pillado robando, cuando ahí no se roba y es jodidísimo robar allí, o sea, robar es una barbaridad, y había mangado, pues yo qué sé, el hombre, pues un trozo de pan para comer o algo, pero allí vamos, hay otros países donde te pueden cortar hasta la mano, ¿no? Es que es una barbarie. Entonces para mí el hecho de que lo que hizo no era ningún delito. ¿No te pasan estas cosas que le pasan a la gente a veces cuando está en situaciones de mierda, un rato prolongado y solo, de que te vienen revelaciones a la cabeza y te replanteas las cosas o...? Sí, claro que te replanteas todo, te replanteas que, joder, es una putada y que por otro lado cuando vas a un país tienes que ser consciente de las costumbres que tienen y respetarlas. Por mucho que a lo mejor no... Te joda. Pero entonces, claro, yo lo que pensé es que, claro, cuando me dijeron que el mono era sagrado, mi contestación por lo bajo fue, y mi comida también, o sea, sagrada, ¿no? Cosa absurda, por otro lado, no voy a decirles eso, a ver si van a entrar en crisis. Y te suben, ¿eh? Claro, pero era para mí eso, ¿no? Lo ves de esa manera inmediata, no fue un acto reflejo. Pero, bueno, eso es lo que hay. Pero luego hubo otra movida con un tío que te metió unas galletas con un bolsán. Sí, sí, por las galletas le metí una hostia también y otra vez Antalego. Pero una semana, sí, porque le jodí la tienda, me cabré el chico y le jodí la tienda. Y eran unas galletas chiquilín de mierda. No fue por eso, fue por el detalle. Pero, joven, a día de hoy tú ves que habías racionado de la misma manera. Hombre, el bofetón igual se lo hubiera dado. Por la manera de contestarme en inglés. Pero no le hubiera jodido la tienda. Vale. Bueno, se te fue, te pillaron, te... Se me fue la pinza y empecé a tirarle todas las estanterías y todo hasta que me vinieron a detener y otra vez para Villacán no. ¿Y has hecho muchos viajes de estos, de irte a otra cultura y hasta en un tiempo allí para ver qué tal? Sí, también estuve mucho tiempo viviendo en Marruecos. ¿En qué años estamos hablando de esto? Pues estamos hablando también de los 26, 27, todo eso. ¿Ahí era cuando te fumabas Marruecos? Cuando me fumaba Marruecos, por ejemplo, sí, efectivamente, sí, sí. Creo que además ahí no lo puedes sacar fuera de Marruecos porque ahí también se te cae, ¿no? Todos hemos visto el espresso de medianoche y sabemos lo que pasa. Sí, joder, sí, bueno, ahí es peor todavía que en Marruecos. Claro, bueno, sí, exacto. Estamos hablando... No he estado en Turquía, tú me hablas de Turquía. Sí, exactamente. Efectivamente. Pero bueno, de países que tienen como producto interno el hachís, sacarlo suele ser bastante una móvida y te meten, si te piden a cárcel estás... Claro, entre otras cosas, cuando tú vas a sacarlo probablemente tengas un chivatazo del que te lo ha vendido porque así comparte con el otro y le da la mitad. Da igual, es la típica. La manera inteligente de hacerlo es estar bastante tiempo y ir recogiendo de un sitio u otro trocitos pequeños hasta que reúnes la cantidad que quieres. ¿Esto es experiencia o es un amigo que te lo ha contado? Es una experiencia. Vale. Y entonces ya es diferente. Vale. Es diferente porque nadie va a chivarse porque te compres 20 gramos de hachís. Claro, pero pillas 20 kilos y 20 ta-ta-ta. Un kilo o dos kilos ya es más tentador. Claro. ¿Y traías de Marruecos aquí a Madrid? Claro, traía para mí, sí, sí, sí. Pero para ti nunca has vendido ni cosas así. No, 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 no. Vas para tener. Para tener, bueno, sí. Alguna amiga me dijo eso, me dijo, hombre, y digo, es que yo no traigo esto para venderlo. Claro. O sea, buenísimo y tal. Y digo, bueno, pues vale, venga, dame dos pesetas, jodios. Invítame a una caña y toma, llévate el trozo y no me haces el coñazo. Pero que yo lo traía para invitar a mis amigos y para fumármelo yo. ¿Y qué tal la cultura marroquí? ¿Cómo te llevabas con la cultura en general? Bueno, con la cultura marroquí en general yo no me llevo muy bien con la cultura musulmana porque me parece un poco despiadada. Vale. No me gusta el trato a las mujeres, a los animales, no me gusta que no les guste ni la música, ni no me gustan muchas cosas. Entonces, no me llevo muy bien, pero sin embargo luego tienen cosas exquisitas. O sea, hablaros, entonces es como una diferencia entre a nivel cultural y a nivel religioso. O sea, ¿cómo es? Efectivamente. Yo creo que la religión, es una putada lo que digo, pero la religión, vamos a ver, hay una cosa, hijo, que está clara. Y es que, por ejemplo, tú puedes ser de letras o de ciencias, ¿no? Las letras son maravillosas, pero siempre han aportado muchas dificultades para que la ciencia avance. Vale. Y eso es un putado. ¿Pero las letras en general? En general, sí, pero en las letras está la religión, los libros, la Biblia y tal. Eso impide que se avance. Totalmente. Científicamente. Bueno, durante el que juega han quemado científicos, o sea, han pegado fuego. Efectivamente. Y eso no me gusta. No, 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 creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Te pido una más, por favor. Sí, sí, puede ser. Si no, que traigan un barril. Sí, traigan un barril y un embudo. No, no, de pegar, no, porque entonces masticamos aquí y se... Pero sí, ahora debiendo con la que venga, porque ya no me queda. Pero sí, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que una cultura en la que se pegue fuego a los científicos no es algo que mole mucho. Claro, o que se quemen los libros de un lado u otro o... Claro, a mí lo que me flipa es que somos muy duros, sobre todo desde España y sobre todo desde ciertas partes, a la hora de criticar a Liz Graham, pero luego a la gente le cuesta reconocer que hemos tenido 300 años de una Inquisición absolutamente brutal. Pero demoledora. Pero que sigue marcándome ya hoy en día nuestros preceptos sociomorales. Además, es más, en la historia el que más ha matado es el blanco. Pero a saco. A saco, te quiero decir. Sí, sí, sí. Joder, y 300 años de Inquisición son muchos años de... Imagínate. Pero no solamente de matar, sino de cambiar la forma de comportarse y la cultura interna de todo, de un país. Efectivamente. ¿No crees que hay tres quicios de esto en España todavía fuertes? Bueno, queda todo eso, o sea, sigue quedando, pero mira, la Iglesia es muy inteligente. Y la Iglesia cuando ve que se cuestionan sus enseñanzas, se adapta. Claro. Pero poquito. Poquito. No, como, miran dónde está el límite... Poquito. Y dicen, bueno, aquí... Pero tú tenés en cuenta que ahí está la gente más inteligente del mundo. ¿Dónde? En el Vaticano. ¿Tú crees? La más inteligente del mundo. La gente muy preparada, la gente muy preparada, la inteligencia al servicio del mal o de lo que quieras es lo mejor que puedes tener. Claro. ¿Comprendes? O sea, la inteligencia, los conocimientos son poder. Cuando tú eres inteligente, tienes poder, ejerces una hegemonía sobre los demás, que es un poder de tipo intelectual. Y eso es muy importante. No, además hay una cosa que me parece un error brutal a nivel histórico, que es que muchas veces cuando se está criticando actos de crueldad desmesurado, como pueden ser tanto los campos comunistas como los nazis, como... Sí, sí, es igual, sí, es terrible todo. Todo lo que es esto, siempre se suele achacar en plan, es que esta gente era gilipollas. Y dicen, en plan, hombre, no. Esto es ser un poco ingenuo. No es que sea gilipollas. No es que sea imbécil. Esto es una mala suerte que ha tenido la gente que te mueres, o sea, te quiero decir que nadie ha matado más que Stalin. Sí, no, no, bueno, el de hecho... Hitler fue un paseo por el parque. Bueno, tampoco... No, no, sí, no, no, hombre. En comparación me hablas. No, no, en comparación, o sea, te mató muchísimo más. Sí, sí, no, pero eso no desmerece lo que hayan matado, o sea, todos han matado a los asesinos, hijos de puta. No, 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 son todos hijos de puta, eran psicópatas en el poder, o sea... Totalmente, de acuerdo. No entiendes, entonces, que no voy a decir igual, yo no me quedaba con ninguno, ¿eh? Claro. Pero que te digo que, joder, hablan de uno y tal, y luego dices, no, si hay otro mejor. Hay otro que ha sido más hijo de puta, y te lo recuerdo. Bueno, Mao también, tío. Bueno, claro, sí, sí. Es como, pero yo no sé, es lo que flipo, ¿no? Yo recuerdo estar en el instituto, y yo iba bastante, yo era muy, era muy del Che, yo. Sí, del Che era un asesino. Tal cual, y yo era absolutamente, pues con eso, con 14, 15 años... Un asesino. Sí, 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 estamos de acuerdo. Me gustaba matar. Claro. Le gustaba matar, pero ¿cómo sabes eso? Que le gustaba. ¿Y tú cómo lo sabes? Yo no te puedo decir si le gustaba, yo sé que mataba. Y no lo justifico porque me parece horrible, sea las razones que tú crees que tienes para matar a Peña, me parece horrible que tú hagas una revolución en contra de algo, también matando de una forma horrible. Él hacía revoluciones, donde iba, daba igual. ¿Lo ves como un sádico que le molaba la violencia? No, un sádico tampoco. ¿Vale? No, no lo veo como un sádico. Vale. Pero era una persona que, cuidado, está muy lejos de la imagen que quisieron dar siempre de él. Bueno, pero yo voy a esto. Nada más, nada más. Claro, es que yo voy a esto. Yo voy a una... Quiero decir que no tenga unos valores de la hostia, unos cojones de la hostia, lo que tú quieras. Pero no juzguemos a Che Guevara, o sea, es mi opinión. Porque realmente Che Guevara es una persona que, analizada ya con el tiempo, si lo estudias y tal, no era lo que parece. No era tan maravilloso. No, no estoy totalmente de acuerdo con lo que está... Bueno, igual que la madre de Teresa de Calcuta. Tampoco era lo que parece. ¿Qué hacía? Pues ya, bueno, él pensaba que había que matarlo a los homosexuales y cosas así. Claro, claro, sí. Claro, claro, sí. Sí, 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 la hostia. Lo hablaba con un colega hoy justo, que es en plan, ¿hay alguien intrínsecamente bueno? No. La bondad personificada de esta persona. No, el hombre tiene el bien y el mal dentro de... Sí, es una cuestión de decisión personal y de situación. Y como dice, hay una frase que es verdad, que Dios nos libre de ponernos en una situación donde veamos de lo que somos capaces de hacer. ¿Me entiendes, hijo o no? O sea, eso que sería la necesidad o la urgencia o la... Y ser... y tomar decisiones y hacer cosas terribles. Bueno, eso es la guerra, ¿no? Para mucha gente vuelven jodidos por eso. Efectivamente, eso es la guerra. Efectivamente, eso es la guerra. La guerra que es algo denigrante, ¿no? En el hombre, pero sin embargo, lo que ha creado este mundo han sido las guerras. Claro. Y va a seguir siendo igual. Sí, pero tú además cuando naciste estaba hiperpredominante la dictadura. Sí. Y habían usamientos de gente, de presos políticos. Sí, sí, claro, de todo. Y yo vivía en una familia de izquierdas. Mi madre odiaba a Franco porque, entre otras cosas, no tenías acceso a la cultura. Y mi madre era una mujer que la cultura, y el que le prohibiera el libro, su música y tal, tenía que comprar los libros. O sea, joder, ya salchipiera Google Ades o Zenithin y ibas a la cárcel. ¿Me entiendes? Y yo no sé si Lolita también de Vladimir, en Novikov, estuvo prohibido. O sea, no, no. Sí, sí, obviamente. Mi madre se iba a sitios clandestinos. O sea, por libros que no se podían tener en absoluto. Estaban prohibidísimos. Y en Rusia estaban prohibidos otros. O sea, es la hostia. Además, tú piensas esto como cuando... Es que oí muy poco, hace muy poco hablar a Wyoming al respecto de la transición. De que hubo una transición en el aspecto político, pero el ejército se quedó el que había, la policía se quedó la que había, y que muchas instituciones que se quedaron en España durante mucho tiempo, pese a que la política y que los presidentes se fueran sucediendo, las instituciones que, digamos, los brazos ejecutores del Estado, seguían siendo franquistas sin que nadie hubiera revisado eso. Bueno, seguían siendo franquistas, pero obedecían, ¿no? Bueno. Te quiero decir. Claro, pero a lo mejor eso... Si realmente hubieran sido franquistas, no hubieran obedecido. Bueno, pero... Me comprendes, como te digo, el franquista, franquista, te saca los tanques a la calle el primer día. Y ha tomado por culo, porque está... vamos a ver. Bueno, pero puede pasar que, igual que le pasa a la religión, se adaptan. Se adaptan, claro, claro. Y además, los otros lo saben, que siguen siendo franquistas, pero les interesa también. ¿Por qué? Pues porque es el brazo ejecutor. Y el brazo ejecutor, cuanto más duro sea, pues mejor. ¿Me entiendes? Porque se ha tomado esa decisión, una decisión colectiva, que es un pensamiento colectivo, ¿me entiendes? De actuar de esa manera. ¿Para qué vas a quitar eso si eso, en el fondo, es lo que tú quieres cuando tienes el poder? Para poder ejecutar y seguir en el poder. O sea, que el que tiene que hacer de poli malo, realmente, si es malo, pues te viene mejor para tú ser el poli bueno. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Hay una cosa que tengo muchas veces preguntar. Muy triste, pero es así, vamos, yo lo veo así, hijo, no... No, no, es que te... Claro, exacto. Te creo, es... Claro, es que de alguna forma es decir, si no, ¿cómo sería? O sea, ¿la alternativa de que hubiera sido eso existía realmente? ¿Había alguna forma de que... ¿Tú me estás hablando de la tolerancia? Sí. Ya, eso es muy complicado. Vale. Porque el ser humano se basa en conquistar las cosas a través de la intolerancia, ¿no? De la tolerancia. O sea, cuando ha sido tolerante, ha perdido. ¿Acabas de entender lo que te digo, no? Entonces el hombre es lobo para el hombre. Exacto. Como es lobo. Y ya está. Vamos a brindar. Perfecto. Salud. Salud. Una cosa que tienes ganas de preguntarte, era que, porque hace un año o así, había visto que hablabas de que la monarquía no te molestaba o te parecía guay. A mí no me molesta la monarquía, no me molestaba, entre otras cosas, porque la monarquía, vamos a ver, Juan Carlos o... Claro, te preguntaba por esto, por la movida que está pasando. De que la imagen que les quieren dar es una banda de vagos que tienen de todo y que mantenemos nosotros. No es así exactamente. Vale. Las grandes monarquías han sido las que han conseguido que países avancen gracias a las relaciones exteriores que han tenido. Sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eso de que no sirve para nada y que es un parásito que tú mantienes, que es la imagen que quieren dar de una monarquía, no es así. No estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando de repente pasa esto con Juan Carlos y se pida y hace la movida, ¿qué? Bueno, es que yo ahora, el gobierno que tenemos, yo creo que lo que quiere es... Practican la política del resentimiento. Y eso es algo que yo no quiero. Pero no está guay lo que ha hecho Juan Carlos tampoco, de sacar la pasta y de... No, bueno, pero no está guay, pero era de prever. Vale. O sea, vamos a ver, era previsible, ¿no? Quiero decirte que no. ¿De qué nos asustamos? O es que somos gilipollas. No es asustarse, simplemente es darse cuenta de decir, ah, bueno. Pero si el rey Juan Carlos ha cogido una mordida, como se dice en México en términos vulgares, la mordida de lo del tren que va a la Meca, que lo hemos hecho los españoles, lo han fabricado aquí. Eso ha dado miles y miles de puestos de trabajo. Hay miles y miles de puestos de trabajo y familias que han conseguido vivir así gracias a la monarquía. Y eso es algo que se olvida. O sea, que decir que la monarquía es algo que no necesitamos para nada, yo creo que sí. Porque una monarquía, como tiene que ser, es una gran relaciones públicas de tu país. Y el hecho de ser un gran relaciones públicas o diplomático de tu país, trae beneficios a tu país. ¿Pero no se puede elegir, por ejemplo? No, porque el sistema es despiadado. ¿Vale? ¿De qué forma? De todas. Vamos a ver si me entienden, no me jodas. O sea, el sistema es despiadado. Y la gente que es antisistema es como decir que eres ateo y que no crees en Dios. Uno, un ateo sí cree en Dios, porque se plantea la existencia de Dios. Un agnóstico no. Es diferente, ¿me comprendes? Pero el ateo ha vivido años sin saber que realmente era religioso y católico. ¿Por qué? Porque el ateísmo es una respuesta a la asunción de los principios. Claro, ya está ahí también. Pero lo que yo digo es, no digo elegir monarquía o no, sino que la persona que está haciendo esta labor, que los españoles pueden decir, bueno, pues cada tanto tiempo elegimos quién va a ser el que hace los tratados con el extranjero y hacer todas las cosas que hace un rey. A mí me da igual quien hiciera los tratados con el extranjero, siempre que no hubiera muertes y hubiera un beneficio para nuestro país. Vale. Pero eso es terrible. Yo la imagen del rey con ese elefante muerto me pareció lamentable. Pero eso no se puede justificar estas movidas tampoco, ¿no? No, no. Exacto. Es injustificable. Que se pueda condenar, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, 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 no. Pero es que había mucho tiempo que en este país... Claro, ahora a ver si va a aparecer en la entrevista que yo soy monárquico. No, no, no. Por eso lo que quiero es matizar es... Efectivo. Claro. Y verlo desde fuera. Soy un ciudadano ni soy monárquico ni nada, pero no saquemos las cosas de Quisio. Analicemos las cosas profundamente. Sí. Y entonces, efectivamente, sí, estoy de acuerdo, me ha parecido lamentable. Lo del dinero me parece lamentable. Pues hay muchas cosas que me parecen lamentables. Pero claro, usted ocupa un cargo que tiene que cuidar una imagen y tiene que hacer algo que le exeje. O es un cargo diplomático, joven. O es un cargo diplomático y usted cobra, le guste o no, por no poder ir de putas con perdón cuando le apetece. Y tiene que cuidarlo eso. Claro. Tiene que cuidarlo porque si no, si no, el pueblo se cuestiona las cosas. El pueblo te exige que seas, me entiendes, riguroso con lo que tú vas predicando. Y la mayoría pues no son rigurosos para nada con lo que predican. Entonces, ¿tú crees que no habría que juzgar a Felipe por los errores que ha hecho su padre, digamos, de alguna forma? Yo creo que no. Vale. Yo creo que no, que Felipe ha sido una persona que incluso habrá tenido que pasar por decirle a su padre que no estuviera en algún momento en algún sitio. Bueno, ahora que se ha pirado, decirle a hacerlo. Claro. Pero es que si Felipe hubiera dicho, no, mi padre se queda por cojones, la monarquía se va a joder. Entonces, la monarquía no existe solo en España, ¿eh? Es en muchos sitios del mundo. Entonces, ellos tienen que pensar cómo tienen que hacerlo para poder seguir subsistiendo, como la iglesia. Se tienen que adaptar. Exacto. Lo que pasa es que vamos a ver hasta, dependiendo del pueblo cómo reaccione, cuánto tiempo se van a poder adaptar. Claro, pero llega un momento en que yo pienso, y yo pienso que pasará en su momento con las religiones en cierto punto, que hay anacronismos históricos que dejan ya de tener una compatibilidad con el transcurso de las cosas. Sí, anacronismos, es algo fuera de tiempo ya, que no se puede ni... Bueno, pero yo creo que realmente vamos a seguir manteniendo muchísimas cosas que son anacrónicas, pero con trucos. Claro. Con trucos. Lo que no sé yo es, ni puedo juzgarlo, hasta cuándo van a poder durar esos trucos, o si no van a durar, o todo dependiendo de la reacción del pueblo. Claro. Yo quería matizar una movida que pasó hace pocos meses, que es cuando las redes empezaron a estallar porque tuviste esta entrevista en la que hablaste que tenías cierta afinidad con ideas de Vox. Yo dije que el programa de Vox había muchísimas cosas que a mí me parecían cojonudas. Vale. Y luego ahora van diciendo, yo no soy de Vox, porque no soy de ningún partido. Yo voté y lo cuento porque me apetece al Partido Socialista Obrero Español en su día. Es decir, yo he nacido en una familia humilde, de izquierdas, mi padre era más facha que la hostia, o sea que he tenido variedad. He tenido la oportunidad de contemplarlo todo un poco desde fuera, lo que te da otra perspectiva de la cuestión, ¿no? Yo creo que más amplia. Sí, no, yo estoy de acuerdo que... Porque no participas en ninguna, es mi caso. Pero si yo, lo que dije es que si tú me ponías una venda y me decías, te voy a hablar de partidos, no te digo el nombre, con las propuestas que dan, de lo que estás o no de acuerdo, dije, pues yo tengo muchas afinidades con Vox. Ahora, si ya por eso, o por llevar, como llevo yo, una bandera de España te llamen facha, me parece algo que es un error absoluto, porque yo nunca he sido facha. Es decir, ahora conseguirán que la gente sea más facha. ¿Por qué? Porque es la respuesta al fascismo del otro lado. ¿Me entiendes? O sea, la dictadura de izquierdas que vamos a sufrir. Al fin y al cabo, visto desde fuera, hijo, es una dictadura. Entonces uno se plantea que ha vivido con la dictadura del franquismo. Y ahora tengo que vivir con la dictadura de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez. Es que es una dictadura. Nunca he vivido en mi país con menos libertad para las cosas. Ni cuando estaba franco. Ni cuando estaba franco. Pero ahí mataban gente. No podías hablar de política, mataban gente. Efectivamente, no, no, cuidado. Ahora se está matando a la gente de tristeza y de horror, porque la igualdad que prometen es la pobreza para todo el mundo. Esa es la igualdad. Entonces yo quiero decir que soy una persona absolutamente escéptico y desilusionado con los políticos y las reacciones del ser humano. O sea, me las creo de una manera relativa. Yo hace muy poco estoy teniendo una conversación en la que decía que ahora mismo la putada que me parece que está pasando es que a la gente que nos hemos considerado o hemos estado más tendientes hacia la izquierda nos la están un poco jodiendo. porque es en plan, si me gusta el concepto y la ideología de tirar hacia la izquierda... Te han jodido. Los referentes que tengo son estas personas que son una mierda. Claro, yo no quería ser así. Claro. Mi madre era del Partido Comunista y se salió. ¿Me entiendes cómo te digo? Porque dijo yo no quiero ser de un partido o no sabía que el comunismo es así. Claro, pero lo que pasa es que para mí... Claro, entonces te va... Hay más tabaco por ahí. ¿Tú tienes o te buscamos? Porque tengo yo aquí. ¿Sí? Vale. Y mi hijo de mí. No, no, no. Solamente quería matizar porque después de que dijiste esto me puse a leerme el programa electoral de Vox para ver las propuestas, ¿no? Y hay algunas cosas... Que eran ciento y pico o algo así, ¿no? Pero hay algunas cosas que son muy procribes a tirar a los inmigrantes, montar un muro en Ceuta y Medilla, prohibir el aborto, prohibir el... No, yo eso no estoy de acuerdo. Vale. Eso es lo que quería matizar porque me sorprendía mucho. No, no, no. Yo no estoy de acuerdo. Yo he dicho que hay algunas propuestas de Vox, no sé cuáles son, tendría que verlo ahora que no tengo tiempo, ¿me entiendes? Me da igual. Pero, por ejemplo, habrá propuestas de Vox que me parecerán que estoy totalmente en contra. Claro, claro, pero yo creo que... O sea, que joder, no jodamos. En todos los programas electorales hay cosas que seguramente son buenas y otras son una mierda. Pero tú ya dices, cuando eres una persona pública, que estás de acuerdo con muchas de las propuestas de Vox y ya eres de Vox. Claro, claro. O ya eres facha. Ahora ya es de blanco o negro. O sea, definir al ser humano de esa manera es lo que yo digo a veces cuando me preguntan, digo, usted no me define a mí políticamente. Usted es gilipollas. ¿Me entiendes? O sea, yo soy de los que... Yo no votaría por partido, sino por políticos. Bueno, pero no hay esa opción aquí. No hay esa opción porque no les interesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando ya votas a un partido, ya todo el mundo supone que ha votado y está de acuerdo y ya hace lo que le sale de los cojones. Bueno, es la marca, ¿no? Es mucho más fácil. Exacto, hijo. Es en plan de esto. Lo otro es más complicado. Porque yo puedo elegir a un ministro que es del PP, que me encanta por sus cosas y a otro que es de Podemos o a otro que es de Río Adán, me da igual. O sea, yo los elijo por políticos, no por partido. Pero eso requiere mucho más trabajo por parte del que vota. Claro, y luego el beneficio es peor. Es mucho más fácil hacer un partido, venga, blanco y negro. Ya tengo el blanco, ya tengo la caja. Y ya, una vez la tengo, y veamos el ejemplo de Pedro Sánchez o de muchos políticos que hacían unas propuestas o decían unas cosas y en el día que han llegado al poder han cambiado totalmente y han hecho todo lo contrario. Entonces, lo que tú te encuentras es ante un mentiroso absoluto, sea Pedro Sánchez o Pepe Sánchez, me da igual cualquier político, porque realmente su país le importa una puta mierda. Lo único que quiere es mantenerse en el poder. Y eso es diferente. Te voy a hablar una cosa sobre el tema de gestiones corporales y cómo la gente se mueve y toda la información que eso te da. Y lo aplicabas a Pedro Sánchez y otros políticos de que la forma en la que hablan, la forma en la que miran y se mueven da cierta información que a ti te parecía que ahí no estaba la cosa muy limpia. O sea, ¿esto lo sacas del tema de actuación y de lo que es gestionar el cuerpo y tal o es una cuestión de la vida y de que crees que puede escalar a primera vista? No, hombre, tú, por ejemplo, tú si eres de homicidios tienes que tener unos estudios sobre el comportamiento. Se llaman normas del comportamiento, que es una escuela que hay dentro de la policía de homicidios para estudiar a ese señor. Entonces, cuando ves a cómo hablan, te das cuenta que ellos mismos dudan cuando están diciendo eso. Hay que fijarse los movimientos en todo, en cómo lo dicen, en la manera de mirar, de bajar en un momento los ojos, de subirlos, de cómo contestan otra vez, de una manera que aquí generalmente suele ser, cada vez que se ven pillados unos por otros, lo que hacen es responder con lo que hizo mal el uno y luego el otro le vuelve a contar lo que hizo mal en su día. Nos encontramos ante un hecho terrible y es que tenemos el Congreso para que se digan todas las mierdas que han hecho. Yo quiero que el Congreso esté para solucionar las mierdas. No un campo de batalla y una corrala, ¿me entiendes? De una vulgaridad absoluta. Y una falta de respeto al pueblo español que no tiene nombre. Porque cuando lo ves, hay una cosa que es muy insultante y es pensar que realmente ellos, yo no sé cuán listos se creerán, porque inteligentes no son, otra cosa es ser listo, inteligente, es diferente, ¿me entiendes? Que nosotros seamos tan gilipollas. Y eso es lo que a mí me preocupa. O sea, como que están actuando como si la peña no se entrenara de las cosas. Yo creo que es muy manipulable ahora mismo. La sociedad está en baja, luego la amenaza del hambre es muy importante. No hay nada mejor que meter miedo para llevar a la gente a tu terreno o hacerla pasarlo mal para que veas, ¿ves? Te lo dije y entonces ya lo tienes todo. En fin, es una cosa que es tan lamentable humanamente, o sea, y analizada, me parece que es terrible. Pero vamos, los políticos, quitando algunos que me han parecido muy válidos y maravillosos, que eran políticos como antigua Roma, ¿me entiendes? Todos los que eran consules y ahora habían estado en el campo de batalla primero, ¿me entiendes? Como decía Gutiérrez Mellado, hay dos tipos de militares. Los que están en el frente y los que están en la retaguardia. Y estos viven en la retaguardia. No han visto el frente en su puta vida. Sí, es muy fácil teorizar desde la no experiencia, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que ahí, incluso ahí, si te vas a Marx, por ejemplo... Sí, bueno, el capital es una maravilla, en teoría. En teoría es una maravilla. Hostia, eso es un mundo feliz, hombre. ¿Es genial? Claro, hijo, sí. Yo, joder, pero yo me leí eso con 15 años y dije... Sí, yo me lo leí a duras penas porque, bueno, dije, voy a leérmelo para... Porque si quieres hablar de algo, un coñazo terrible. O sea, pero vamos a ver, parece que todo iba a ir bien y que se trata, ¿me entiendes? La esencia es de que todos seamos felices. Claro, ya está. Es mentira absoluta. Pero a ver, hay una cosa para mí. O sea, lo aplican, pero vamos a ver, en el Corán, hijo, como la mujer tenía derecho al voto. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Si ahora la mujer las tiene en cuadras. Yo las he visto en Ketama, en cuadras, encerradas. No pueden ni hablar. Ni comen con ellos. O sea, las tienen como los cerdos. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Cuando resulta que Mahoma, el profeta, lo que escribió es que la mujer hasta tenía derecho al voto. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo coño hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿cómo habéis manipulado lo que escribió este señor para llevarlo hasta aquí? De hecho, joder, yo leí hace muy poco, hace muy poco leí que el tema del velo empezó a existir para evitar violaciones porque solamente las mujeres de Casa Alta iban con pañuelos y tal, entonces decretaron que todas las mujeres llevaran pañuelos para que los violadores no supieran si alguien era sirvienta o no porque se les consideraba menos y entonces pensaban que tenían libertad de violarlas. Pero luego eso ha cambiado a otro tipo de significado. Pero bueno, con la Iglesia Católica pasa exactamente igual. Mira, los curas pederastas y toda la movida que ha pasado, ¿no? Lo de los curas pederastas es la polla. No, para mí lo más heavy de esto es la reacción de la Iglesia de, bueno, lo movemos a otro lado. Como ha estado aquí mal, lo ponemos en este otro sitio, que ahí seguro que va a estar todo bien. Claro, bueno, se pasa en este país con los políticos que ves que hacen un roto de la hostia y al otro día están en un cargo mejor. Dices, pero este qué castigo es por haberlo hecho mal. Entonces yo creo que el castigo no es que hay que hacerlo mal para seguir ascendiendo. Y yo me pregunto, o sea, estos cabrones que cada uno roba más que otros o miente más, me pregunto qué gente más maja, qué afán de superación tienen. Es acojonante, macho. Sí, me parece como que llega un punto en el que es, que no sabes si la picaresca española que tanto se dice, ¿no? Que desde el lazarillo y desde antes y tal, es algo intrínseco de lo que no podemos escapar. Sí. O es algo que se perpetúa porque nadie quiere ser el primer gilipollas que deje de sacar del bote. Efectivamente. Porque se ha hecho así siempre, entonces, ¿quién soy yo ahora? A mí me encantaba el buscón de Quevedo, tenía cosas maravillas. Hostia, el buscón. Hablando solo con él, ¿eh? Está en el restaurante y está dándole vueltas ahí con un trozo de pan al plato y se dice así mismo, dice, más vale una vueltecita aquí que ciento a la plaza. Para pedir, o sea, que vamos a aprovechar este plato. ¿Sabes cuál? Y esto está muy grabado en nosotros, ¿no? Yo creo que sí. Y de hecho creo que el que no lo hace, lucha contra ello. O sea, como que todos hemos tenido una figura, un padre, un tío, un alguien, que es el que te ha enseñado la trampa. En plan, no, pero si esto lo guardas aquí abajo, no lo ven. Sí. Y te cobran solo esto. Sí, efectivamente, claro. Siempre, siempre tenemos eso. Nos escondemos de nosotros mismos y nos engañamos incluso. Sabiendo que nos estamos engañando y es un juego que está como admitido, ¿no? Entra dentro del juego y es terrible. ¿Tenemos salvación? No. ¿No hay salvación? No. En ese aspecto, la actitud del ser humano y el comportamiento va a seguir siendo igual. Lo que pasa es que el ser humano tiene la capacidad de fabricar grandes seres humanos. Que eso es una maravilla, ¿no? O sea, tenemos una capacidad de compensar toda la mierda que hacemos un poquito. Sí, un poquito y eso es maravilloso y hay que centrarse en eso porque hay que ser positivo. Pero vamos, es un poco desesperanzador. Pues bueno, Enrique San Francisco, muchas gracias por esta charla, por este rato, por enseñarnos este, ¿vale? Que de verdad es una maravilla. Pues me alegro de cuando quieras charlar conmigo, que es un coñazo, pues me llamas y hablamos de lo que quieras. No es un coñazo para nada. Pero bueno, salud. Salud y suerte, hijo. Y le decimos siempre adiós a la cámara esta que nos ve aquí la gente y... Adiós. Hasta luego a todo el mundo. Y adiós y lo sentimos mucho. Sí, perdón. Sí. No, 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 no Gracias por ver el video.